...de la edición para Costa Rica. En esta primera parte nos acompañan en la mesa principal el señor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, la señora Giselle Bosa, coordinadora del programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública ProLady, y la doctora Lidia Garro, directora de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva. Además, contamos con un invitado especial, el señor Gunter Zurenek, especialista de comunicación e información de la Oficina Multipaís de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para Centroamérica y México. Iniciamos esta actividad con las palabras del señor rector de la Universidad de Costa Rica, don Henning Jensen. Muy buenos días, señoras y señores. Es para mí un gran placer inaugurar este foro y este conversatorio. Y quisiera saludar muy cordialmente a la señora directora de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva, a la señora Giselle Bosa de ProLady, y al señor Gunter Zurenek, que viene representando hoy a nuestra oficina regional de la UNESCO en nuestro país. Y les saludo a todos y todas ustedes, señoras y señores, también muy cordialmente. Leía en días pasados que la organización asentada en Francia, Reporteros Sin Fronteras, en su índice de libertad de prensa, coloca a Costa Rica en el sitio, en el puesto número 21 del mundo. Esta es, sin duda, una posición muy positiva, es una posición de privilegio, si lo vemos en el contexto de todas las naciones de nuestro planeta. Sin embargo, creo yo que en libertad de prensa no hay otro lugar u otra posición que sea aceptable aparte del número 1, porque la libertad de prensa debería ser un derecho y un objetivo colectivo que realmente se encuentre consumado, o sea, totalmente logrado, en todos los países del mundo. En otras palabras, es un derecho, un principio de nuestras sociedades democráticas que no admite o no debería admitir limitaciones. Es por ello que creo que se vuelve muy importante que desde las diferentes instancias de nuestra sociedad y ahora desde la Universidad de Costa Rica, pueda generarse un debate amplio y plural acerca de los desafíos que tiene la sociedad costarricense en materia general de libertad de expresión. Como ustedes saben muy bien, la Universidad de Costa Rica participa activamente desde la investigación, la acción social y la docencia, en propiciar discusiones sobre estos temas, pero también en propiciar un cambio en las políticas públicas para lograr que se fortalezca el ejercicio ciudadano del derecho a la comunicación y el derecho a la información. Es de vital importancia, creo yo, que la discusión conjunta para contar con una nueva ley de radio y televisión comprenda también los valores de la diversidad, pluralidad, participación ciudadana e inclusión social. Estamos a las puertas de nuevas posibilidades tecnológicas, posibilidades tecnológicas que van a abrir nuevos horizontes de participación social y van a abrir las puertas hacia nuevas formas de acceso a la información y a la comunicación. Y por tanto, creo que nuestra sociedad como un todo y las distintas organizaciones de la sociedad civil, desde la perspectiva de la comunicación como un derecho humano, que todos nosotros entonces tenemos que discutir las modalidades y las regulaciones que sean necesarias para potenciar precisamente esta nueva era de las telecomunicaciones como un principio para potenciar también nuestras estructuras democráticas tendientes a lograr una mayor transparencia, una mayor equidad y una mayor participación. Quiero en todo esto siempre dejar claro que la Universidad de Costa Rica reafirmará en todo momento y sin ninguna restricción la libertad de prensa y la libertad de comunicación, la libertad de opinión y de expresión para una institución como la nuestra, estas libertades son consustanciales a nuestra vida académica y a nuestros procesos democráticos. La discusión en torno a este tema en las últimas semanas, en los últimos días, en nuestro país se ha vuelto una discusión de alto voltaje con consecuencias políticas muy grandes y muy importantes, pero creo que aquí tenemos también la oportunidad renovada de discutir precisamente sobre estos principios que son tan caros, en el sentido de queridos, son tan importantes para nuestra vida democrática. Creo que tenemos también que asegurar las condiciones para un acceso solidario a las nuevas tecnologías y de esta manera avanzar hacia una mayor democratización en el acceso a la información y a la comunicación. El Prolevi ha hecho como uno de sus objetivos, y lo cito, avanzar con una amplia participación de los distintos sectores sociales en la formulación de una propuesta de ley de servicios de radiodifusión de carácter integral que considere la comunicación como un derecho a las personas y la diversidad, la pluralidad y la inclusión social como principios rectores. La Universidad de Costa Rica hace estos principios, los hace propios, y quiere propiciar este tipo de discusiones, todo en aras de profundizar nuestras libertades y hacerte nuestra democracia algo cada vez más posible y más rico. Muchísimas gracias. Seguidamente tendrán las palabras del señor Gunter Suranik, especialista de comunicación e información de la Oficina Multipaís de la Organización de Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura para Centroamérica y México. Gracias. Estimado señor Henning Jensen, estimada señora Giselle Rosa, y estimada señora Lidre de Carmo, buenos días a todos y todas las presentes representantes de sectores, organizaciones y instituciones fundamentales para la discusión que nos convoca, las cámaras impresionantes de radio y televisión, el Colegio de Periodistas de Costa Rica, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y Proledi. Quisiera empezar por agradecer a los organizadores por invitarme a este conversatorio como es de su conocimiento, las comunicaciones, la libertad de expresión y desarrollo de los medios son centrales en la misión y mandato de UNESCO. Para UNESCO es importante fortalecer las prácticas en entornos mediáticos, en los niveles legales y de políticas públicas. UNESCO también promueve un abordaje participativo para el desarrollo de las políticas relacionadas. Es importante que el país avance con el desarrollo y establecimiento de una ley de medios. Por estas razones celebramos esta reunión y todo el diálogo constructivo venidero que permita superar los desafíos que actualmente se están presentando frente al desarrollo de esta ley. El Consejero Intergovernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, o en inglés IPDC, de la UNESCO, decidió que sería importante identificar las características clave de un entorno mediático en el cual pueden prosperar la libertad de expresión, la independencia y el pluralismo de los medios de conformidad con los principios establecidos en la Declaración de Wintock de 1991 y las posteriores declaraciones regionales sobre la promoción de los medios independientes y pluralistas adaptadas en Almaty, Santiago de Chile, Sana'a y Sofía. Unos estarán formalizados con los indicadores de medios de UNESCO. IPDC ha desarrollado una serie muy completa de indicadores de desarrollo de medios, Media Development Indicators, que buscan habilitar la evaluación de los panoramas mediáticos a nivel nacional. Los indicadores cubren todos los aspectos del desarrollo de medios y permiten identificar sus necesidades específicas en miles de guiar la formulación de políticas relacionadas con los medios para mejorar los esfuerzos invocados en el desarrollo de los mismos. Por favor, presentar aquellos indicadores relevantes para el desarrollo del marco legal. En el marco legal y político, UNESCO ha propuesto revisar los siguientes cinco indicadores. Punto uno, la libertad de expresión se garantiza en las leyes y se respeta en la práctica. No necesito extenderme mucho en este indicador. El derecho a la libertad de expresión está garantizada en la Constitución y Costa Rica ha ratificado las convenciones y tratados de derechos humanos más importantes y existen instituciones abocadas a proteger este derecho. Punto dos, el derecho a la información se garantiza en las leyes y se respeta en la práctica. Sin hablar al primer indicador, este derecho es protegido por leyes e instituciones. Punto tres, la independencia editorial se garantiza en las leyes y se respeta en la práctica. Este indicador se mide con base en lo siguiente. Los medios no tienen la obligación de asignar tiempo al aire ni de realizar transmisiones específicas por parte del gobierno, aparte del acceso obligatorio para las transmisiones políticas durante las elecciones. El gobierno, los órganos reguladores e intereses comerciales no influyen ni buscan influir en el contenido editorial de los medios ni la prensa. Y la ley no permite que los actores estatales se toman el control de los medios en una emergencia. El punto cuatro indica el derecho de periodistas a proteger a sus fuentes. Las decisiones editoriales de las organizaciones mediáticas deben tomarse con base en los criterios profesionales y el derecho de saber del público, sin interferencia del gobierno, de los órganos reguladores ni de las entidades comerciales. Y punto cinco, finalmente, UNESCO ha propuesto la participación como un cinco indicador. El público y las organizaciones de la sociedad civil participan de la formulación de las políticas públicas que rigen a los medios de comunicación social. Las personas podrían sentir inhibiciones que les impiden buscar la información o una renuencia a observar su derecho a la libertad de expresión, sea entre el público en general o entre grupos marginados. Las leyes necesitan el respaldo de medidas sistemáticas para que las y los ciudadanos conocen sus derechos y las y los funcionarios conocen sus obligaciones. Costa Rica tiene un sector mediático vibrante. Una nueva ley de medios le confirmaría la importancia de la protección de la libertad de expresión, independencia y pluralismo de los medios y establecería altos estándares en el país. Como lo expresa su concesión, la UNESCO se dedica a felicitar la horrible circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen. Sus esfuerzos en el área del desarrollo de los medios de comunicación social y la defensa de la libertad de prensa durante los últimos décadas dan una fuerte indicación del compromiso inamovible de la organización con el desarrollo de medios libres, independientes y pluralistas. La organización está lista para respaldar a Costa Rica en el desarrollo de un marco legal robusto sobre medios de comunicación y acceso a la información y para apoyar el desarrollo de los medios de comunicación en el país. En ese sentido, un mecanismo puede ser interesante para establecer, para aplicar los indicadores de desarrollo de medias. Muchas gracias de nuevo por esta invitación y les deseo un día productivo. Con estas palabras damos por inaugurado este conversatorio y de seguido tendremos las exposiciones de las y los panelistas invitados. Le pido respetuosamente a don Winter y a don Henning que por favor pasen al público y a los otros panelistas, por favor, si pueden subir. Gracias. 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 Buenos días a las personas a las personas que nos acompañan en este auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones y también buenos días a la gente que nos acompaña a través de la señal de Canal UCR, Canal 15. Gracias. Esta mañana para desarrollar este conversatorio, esta mesa redonda llamada qué es por qué es necesario una nueva ley de radio y televisión de Costa Rica quisiera presentarles no necesariamente en el orden de en el orden de la mesa pero sí en el orden de las presentaciones a la a la señora Giselle Bosa, a la señora Leida Calleja que nos acompaña gentilmente desde México la vamos a estar conectando vía Skype y dentro de algunos momentos al señor Rodolfo Meoño Soto, al señor Enrique Villalobos, a la señora Andrea Alvarado y a la señora Catalina Montenegro. Posteriormente haré una presentación un poco más detallada de cada uno y cada una de ellas. Quiero decirles además que en esta actividad que es organizada por el programa de la libertad de expresión y el derecho a la información y la opinión pública y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, también se invitó a la señora Saray Amador. Saray Amador es presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión y también se invitó al señor Antonio García, que es un radiodifusor independiente. Ambos habían confirmado la participación, sin embargo, posteriormente declinaron participar en esta actividad. Entonces nos pareció importante también informar que habíamos invitado a otras personas. Como les decíamos anteriormente, la dinámica va a ser la siguiente, una presentación de cada uno y cada una de los expositores que nos acompañan de 15 minutos y al final tendremos una sesión de preguntas, tendremos con la ayuda de algunos compañeros de la universidad que nos acompañan un micrófono inalámbrico que será llevado al lugar donde ustedes están sentados para que puedan hacer a viva voz las preguntas a las personas participantes. Sin más, damos inicio con la presentación de doña Giselle Bosa Solano. Ella es abogada y periodista, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica. Es profesora de la Cátedra de Derecho de la Comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, y el Centro de Investigación en Estudios Políticos, CIEP, ambos de la misma universidad. Representa al CONARE, ante el Consejo Nacional de Rectores, ante la Comisión de Televisión Digital, a la Comisión Mixta de Televisión Digital, perdón. Y anteriormente ocupó el cargo de directora de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, doña Giselle. 15 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días, señor rector de la Universidad de Costa Rica, señor delegado de la UNESCO, señor diputado Don Otón Solís, que nos acompaña esta mañana, invitados especiales, profesores, estudiantes, docentes, a todos y todas ustedes, gracias por su asistencia y su participación. En nombre del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica, agradecemos también al Tribunal Supremo de Elecciones por permitirnos realizar en este auditorio este encuentro. Lamentablemente no contamos con los delegados de las cámaras empresariales para ampliar la visión alrededor de este tema que sin duda reviste un enorme interés público. El tema que nos convoca esta mañana es si Costa Rica requiere una nueva ley de radiodifusión sonora y televisiva y qué relevancia tiene un marco normativo de este tipo en una sociedad democrática. Me permitiré hacer algunas reflexiones a propósito de algunos discursos que se difunden en estos días con amplísima proyección en los medios de comunicación. Que regular la radiodifusión en todos los casos es atentar contra la libertad de expresión. No es cierto. La primera razón, la más importante y de orden en general es la obligación del Estado de garantizar, de proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad para todas las personas y no discriminación. Así como garantizar el derecho de toda sociedad al recibir informaciones de toda índole. Esto se deriva de los estándares de la libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente de la Relatoría de la Libertad de Expresión del año 2010. Esto quiere decir, contrario a los que algunos sostienen, que regular la radiodifusión bajo criterios democráticos no sólo es legítimo sino necesario en una sociedad democrática que busque alcanzar fortalecimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. No es suficiente con lo que algunos dicen que nuestra Constitución ya garantiza en los artículos 28 y 29 las libertades de opinión y de información. En segundo lugar, que regular la radiodifusión significa importar modelos extranjeros que no se ajustan a la realidad costarricense. No es cierto. Regular la radiodifusión hoy en Costa Rica significa ante todo poner al país a tono con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión. No es la imitación o importación de modelos extranjeros las que nos imponen las obligaciones del Estado con los principios de pluralidad, diversidad y no discriminación. Dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los medios de comunicación social sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. En sus diversos informes, esta Relatoría ha señalado el importante papel del Estado a la hora de regular el espectro electromagnético para asegurar una radiodifusión libre, independiente, vigorosa, plural y diversa. En los discursos de estos días, estos elementos han estado absolutamente invisibilizados. En Costa Rica, la Ley del 54, que regula esta actividad, no asegura ni la igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias, ni la mayor diversidad de medios de comunicación, ni la mayor pluralidad de contenidos. Costa Rica no cuenta con garantías amplias para la existencia de una radiodifusión plural y diversa. Medir la pluralidad y la diversidad por la cantidad de frecuencias de AM, de FM o de canales de televisión que tenemos, o por el número de programas musicales, de opinión, religiosos o culturales, es aplicar un criterio absolutamente reduccionista de lo que es la pluralidad y la diversidad. El pluralismo, dicen algunos autores, como García Roca, es preservar la concurrencia de una pluralidad de instrumentos de comunicación potencialmente contrapuestos y no homogeneizados. Cuadras Alcedo, por su lado, dice que pluralismo es la existencia de una concurrencia libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión que se diferencien unos de otros concesionarios. O sea, a partir de estos elementos y de otros autores, la noción de pluralismo se compone no sólo de la existencia de mayor número de medios. Algunos dicen, ¿para qué hablar de pluralidad y diversidad en Costa Rica si tenemos más de 100 frecuencias de radio y más de 70 frecuencias de televisión? Sino que el hecho relevante aquí es que estos medios sean contrapuestos entre sí, o sea, en manos de operadores con fines diversos, no sólo operadores comerciales. Y el acceso efectivo de los ciudadanos, porque a veces invisibilizamos el derecho a la información de contenidos diversos por parte de los públicos, el acceso efectivo de los ciudadanos a las fuentes contrapuestas. En este aspecto tiene relevancia que veamos y volvamos los ojos en nuestro país hacia si existe concentración de frecuencias, si existe concentración de audiencias, si existe concentración de la pauta publicitaria en manos de algunos pocos operadores. Si bien existen 71 concesiones de televisión según la SUTEL, el escenario, el modelo está muy lejos de caracterizarse por ser diverso, plural e incluyente. De esas 71 concesiones, 60, en un vistazo rápido, están a nombre de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o personas físicas. Es decir, el 85% de primera entrada responde a un modelo de radiodifusión comercial. Pero la radiodifusión no sólo es negocio, aunque sea legítimo. La radiodifusión también es un vehículo para el ejercicio de derechos fundamentales de las personas. Tenemos pocos medios a nombre de fundaciones, no aparece ninguna asociación, algunos canales religiosos y sólo dos operadores públicos. Y a pesar de la existencia de algunos canales regionales que cumplen una importante función en este escenario, se nota sin duda esa concentración de audiencias, esa concentración de frecuencias y esa concentración de la pauta publicitaria. El sistema interamericano de derechos humanos, no ningún modelo importado de otro país, reconoce que uno de los objetivos esenciales de un marco normativo de este tipo es limitar o impedir la existencia de monopolios u oligopolios que conspiren contra la diversidad y la pluralidad. La relatoría ha indicado que si los medios son controlados por un reducido número de individuos o bien por sólo uno, se está de hecho creando una sociedad en donde un reducido número de personas o sólo una ejercen el control sobre la información y directa o indirectamente la opinión que recibe el resto de las personas. Entre las garantías y promoción de la diversidad y pluralismo por parte de los estados, muchas legislaciones modernas, democráticas, incluyen regulaciones para limitar la concentración horizontal o vertical, límites a la titularidad de las concesiones de radio y televisión, a la titularidad de los servicios, a la propiedad cruzada con otros medios de comunicación, con los servicios de radio y televisión por suscripción, con los negocios de las telecomunicaciones o con las nuevas industrias culturales, a la vinculación comercial con sociedades extranjeras o consorcios extranjeros de comunicación. El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO, que nos hablaba el señor delegado ahora del 2008, aprobó cinco indicadores de desarrollo mediático para nuestros países. La idea es medir el potencial de los medios en una sociedad democrática para el fortalecimiento de los procesos democráticos y la gobernabilidad. Me llama la atención la categoría 2, medir en los estados la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, la igualdad de condiciones económicas y transparencia en la propiedad. O sea, si el Estado promueve activamente el desarrollo del sector mediático de manera que evite una indebida concentración y asegure la pluralidad y transparencia de la propiedad y el contenido entre medios públicos, privados y comunitarios. Que cambiar el modelo significa desconocer nuestro contexto histórico. No es cierto. El país requiere cambiar el modelo. Lo exigen en primer lugar las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo. El país requiere generar nuevas condiciones jurídicas y de política pública para atender los desafíos de la digitalización en televisión abierta. La televisión abierta en el proceso de digitalización trae una serie de promesas positivas para nuestras sociedades positivas para nuestras sociedades. Sin embargo, si los estados no regulan y dictan política pública, lo que se podrían profundizar son las desigualdades y las disfuncionalidades. Dice la misma Procuraduría General de la República, la transición de la televisión analógica a la televisión digital genera una serie de situaciones nuevas en el orden y uso, explotación del espectro radioeléctrico, que obviamente no tienen una regulación expresa en la ley de radio. Situaciones que deben encontrar su reglamentación, dice la Procuraduría, en una ley, en virtud del principio de reserva de ley. O sea, que el Estado, el Ejecutivo, por simples reglamentos, no podría regular una materia tan delicada como la transición a la televisión digital. Pero también el país requiere generar nuevas condiciones jurídicas y de política pública alrededor de los derechos humanos. Costa Rica ha suscrito gran cantidad de instrumentos de derechos humanos que requieren para su realización la garantía del derecho a la información. desde la Convención Americana de Derechos Humanos a aquellos instrumentos de protección y promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, comunidades indígenas, entre otros. La Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales establece en su artículo primero que sólo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantiza la libertad de expresión, información y comunicación. Me sorprendió en estos días leer en el diario La Nación una crítica a la inclusión en un borrador de propuesta de ley del Ejecutivo del concepto de que Costa Rica es una nación multietnica y pluricultural. Dice la Nación, el reconocimiento de Costa Rica como un estado multietnico y pluricultural es uno de los aspectos negativos de la propuesta del MISID. Sin que el tema todavía esté en discusión, dice Canartel. Canartel señala que esto evidencia la falta de contexto legal costarricense en el documento del MISID. ¿Qué barbaridad? A estas alturas todavía hay sectores que cuestionan que Costa Rica sea una nación multietnica y pluricultural, además que desconocen que en agosto del 2014 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo primero de la Constitución Política. En síntesis, ¿por qué requerimos una nueva ley de radiotelevisión? Primero, que Costa Rica cuenta con un marco normativo obsoleto que no se ajusta a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de las últimas décadas y que limita el ejercicio amplio de los derechos a la comunicación y a la información de la ciudadanía. Segundo, que el régimen concesional de radio y televisión, configurado al amparo de la ley de radio del 54, tiene una serie de deficiencias. La prórroga automática de las concesiones, la cesión de las mismas con la sola notificación al Ejecutivo, impuestos ínfimos calculados con base en la economía de los años 50, si lo queremos ver solo desde la perspectiva fiscal, ausencia de categorías de operadores, por ejemplo, no se considera por ningún lado que existe la radiodifusión con fines sociales, la radiodifusión comunitaria o regional, ni el estímulo a la producción audiovisual de carácter local y nacional. Además, lo que muchos desconocen en el discurso de estos días, sanciona la ley vigente, la transmisión de contenidos falsos, vulgares, injuriosos, el mismo sentido del capítulo que hemos criticado que introdujo el MISID en la propuesta de Borrador y que nadie ha dicho que la tan defendida ley del 54 también lo incluye. Por otra parte, un marco normativo debe incluir la noción de medios comunitarios con garantías y mecanismos para que la asignación de frecuencias a estos medios esté exenta de intereses de carácter político o partidario, los títulos habilitantes deben otorgarse por plazos más amplios y no deben estar sometidos a controles de carácter oficial. Los mecanismos de asignación de títulos que dependen de una decisión única y exclusiva del Ejecutivo podrían resultar nefastos para la independencia y sostenibilidad de estos medios. Por el cuarto punto, que es necesario cambiar la institucionalidad y los órganos de regulación y fiscalización para que sean independientes del Poder Ejecutivo y protegidos de las injerencias políticas y comerciales. Resulta esencial la creación de mecanismos que garanticen la participación de los ciudadanos en la elaboración, gestión y control de las políticas públicas sobre radiodifusión y para asegurar el principio de transparencia en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Y algo muy importante para ir cerrando, cualquier marco regulatorio debe propiciar la más amplia libertad y diversidad. La libertad editorial, ausencia de censura, independencia de los medios. Garantizar el más amplio ejercicio de la libertad de informar a los periodistas y a las empresas periodísticas. Una ley de este tipo no puede generar controles arbitrarios y abusivos por parte del Estado sobre los contenidos. ¿Qué es necesario un marco normativo para Costa Rica en materia de radiodifusión? Respondemos, no sólo necesario, sino impostergable. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Giselle Bosa, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica. ¿Ya tenemos contacto con doña Aleida Calleja? ¿Ya? ¿Aún no? Bueno, en un momento. Mientras tanto la voy presentando. Doña Aleida Calleja es comunicadora social y analista de medios de comunicación, coordinadora del Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto es en México. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria. Es docente en la Universidad Internacional de la UJER en Hamburgo, Alemania, becaria de la Fundación Ashoka. Es miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio del Consejo Consultivo de Oxfam en México y del Consejo Consultivo de la Organización Internacional Freedom Expression Exchange de Canadá. Es coautora de varios libros, entre los que se encuentran No Más Medios a Medias, Participación Ciudadana en la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos y la Radio Comunitaria en México. Mientras terminamos la conexión con Doña Aleida, le quiero agradecer la participación de las personas que están tanto en el auditorio del Tribunal Supremo de las Existencia de Naciones como de las personas que nos siguen a través de los canales de la Universidad de Costa Rica y del programa Onda UNED en streaming. Doña Aleida, ¿me escucha? No, no. Buenos días, Doña Aleida. Buenos días, Doña Aleida. Adelante, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes por esta vía. Bueno, pues hemos estado manteniendo desde el Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia observa cómo el proceso que están teniendo de discusión en Costa Rica sobre la posibilidad de una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones. Quisiera comentarles que no hace mucho, apenas el 16 de marzo, una serie de organizaciones que se dedican a la promoción y a la protección de la libertad de expresión en América Latina acudimos a una audiencia temática ante la Constitución Interamericana de Derechos Humanos. Es un hecho inédito porque no se había generado nunca antes una audiencia donde estuviéramos frente a frente junto con los comisionados de la Comisión Interamericana tanto las organizaciones civiles como miembros, dueños de medios de comunicación que fue la parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. El punto central de diálogo fue la concentración mediática que existe en América Latina y que está poniendo en riesgo la diversidad, el pluralismo, pero sobre todo la calidad democrática. La existencia de oligopolios y de monopolios en los medios de comunicación afectan seriamente la libertad de expresión y el derecho a la información en las sociedades de América Latina. No por eso, precisamente, es que desde hace por lo menos una década ya empezó un proceso de discusión en una muy buena parte de los países de América Latina porque ante los procesos de transición y convergencia tecnológica lo que estamos viendo es una multiplicación de plataformas pero no una multiplicación de voces. Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hiciera un estudio sobre el impacto que tiene la concentración mediática en la libertad de expresión para emitir estándares internacionales en la materia. Hay que decir que en América Latina tenemos un gran retraso porque en su mayor parte los modelos mediáticos están controlados por los medios de tipo comercial y no se han terminado de reconocer a sectores como los medios sociales o los medios comunitarios y ha faltado una importante voluntad por parte de los gobiernos para tener medios públicos, medios de servicio público, verdaderamente de servicio público y no medios oficialistas, medios que dependan del gobierno en turno. Hay que decir que los estándares internacionales de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las propias Naciones Unidas sobre libertad de expresión hablan de la necesidad de fortalecer el pluralismo y la diversidad de los modelos mediáticos de los países que comprenden el estar con el reconocimiento y con condiciones equitativas para que se desarrollen el sector comunitario, el sector de servicio público y que existan condiciones en el caso de los medios comerciales. Suele confundirse el hecho de que haya muchos medios con decir que eso ya indica que hay pluralismo y diversidad. Cuando una buena parte del sector de los medios pertenece a un solo grupo estamos hablando de una violación directa a la libertad de expresión por cuanto ese grupo domina la agenda informativa y por lo tanto carece de un proceso de pluralismo y de diversidad. Por eso, y no gratuitamente, hay un proceso de discusión y de deliberación muy amplio en todos los países de América Latina que han ido adelantando para ir cambiando los marcos normativos en materia de medios de servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, por dos razones. La primera de ellas, por los procesos de convergencia tecnológica que ya les hablaba y que significa que las leyes que están presentes de muchas décadas atrás en los años 60 o de los 15 de 1954 como es el de Costa Rica ya son ordenamientos jurídicos que no responden a los nuevos requisitos. No se reconocía, por ejemplo, el derecho de los grupos ciudadanos a juntar medios propios de comunicación como son los medios comunitarios o los medios de uso social. Y segundo, porque cada vez más se ha avanzado en los organismos internacionales de protección y promoción de la libertad de expresión de que sin un modelo que garantice la pluralidad y la diversidad de voces no hay un fortalecimiento de la calidad democrática en cualquier país del mundo. En ese sentido, nos parece que Costa Rica ha iniciado un proceso necesario de discusión para reformar, para actualizar su marco normativo de radiodifusión y de telecomunicaciones, no sin versiones que son natales en este tipo de discusiones, porque hay que recordar que la radiodifusión no es un mercado cualquiera, es un mercado que implica el ejercicio de otros derechos como es el de la libertad de expresión y el derecho a la información que finalmente son derechos pivote para el ejercicio de otros derechos, digamos son derechos habilitadores de otros derechos y en ese sentido pues también hay muchos intereses políticos en torno a los medios de comunicación porque son capaces de tener bajo control agendas informativas y por lo tanto están implicados intereses económicos y intereses políticos muy fuertes. Sin embargo, el hecho de que existan estas posiciones divergentes no es algo que esté ausente de los procesos en los países. Lo que importa recuperar es la capacidad de uno y de otro lado y sobre todo del gobierno para lograr los acuerdos necesarios entre los sectores porque obviamente un gobierno tiene que lidiar y mediar entre los intereses de todos los actores para que puedan lograrse los acuerdos para transitar a una nueva ley de medios. A mí me parece sumamente importante que el propio gobierno, aunque digamos después de este exabrupto de pedir la renuncia del viceministro que se genera una condición de polarización, me parece que hay que recuperar un planteamiento importante que hizo el gobierno de Costa Rica en el sentido de pedirle al director de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acompañe el proceso de una nueva ley en Costa Rica. Eso significa que más allá de las posiciones y de los intereses que defienden todos los sectores habría un acompañamiento para una propuesta legislativa, para un cuerpo normativo que respondiera a los estándares internacionales de libertad de expresión y de derecho a la información y me parece que esa es la parte importante de retomar. Más allá de que podamos basarnos en experiencias internacionales, en las buenas prácticas que existen me parece que hay que tener una recuperación precisamente de este acompañamiento que pudiera dar la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y que generaría propuestas en función de ir hacia los pasantes estándares de libertad de expresión. Hay que quitar, me parece, viejos y huevos estigmas y prejuicios como por ejemplo que los medios comunitarios son utilizados por los gobiernos. Eso es algo que se cae fácilmente. Eso no sucede en Francia donde hay una legislación sobre medios comunitarias muy, muy fuerte y la verdad una de las mejores en el mundo, donde también existen en Canadá, donde también existen en Estados Unidos, donde existen en América Latina, recientemente en México tienen un reconocimiento a nivel constitucional, no solamente de la ley. Los medios comunitarios indígenas se reconocen a nivel constitucional, lo que no se reconocen en otras experiencias como Colombia, como Perú. Por lo tanto, habría que quitar y despejar de los prejuicios y sentarnos en un proceso más bien de identificar los mejores estándares y las mejores prácticas internacionales de tal manera que Costa Rica pueda avanzar, no solamente para tener un modelo plural democrático, sino para tener un fortalecimiento de la calidad democrática en Costa Rica. No hay posibilidad de seguir sosteniendo marcos normativos de hace más de tres décadas porque simplemente no responde ni al desarrollo de la economía de los mercados como tampoco corresponde al desarrollo que se ha tenido de la libertad de expresión y del derecho a la información en las sociedades actuales. Yo diría que es necesario rehacer un diálogo en Costa Rica que permitiera avanzar en una nueva legislación que es tan urgente y tan necesaria para el pueblo costarricense. No sé si ustedes quisieran que hubiera alguna pregunta o algún comentario respecto de lo que les he planteado. Gracias. Doña Leida, muchísimas gracias. Vamos a continuar con las exposiciones en esta mesa redonda y si trataríamos de contar con su participación posteriormente, vamos a estar en contacto con usted. Un gusto, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a Doña Leida Callejo que nos acompañaba desde México y a continuación tendremos la participación del señor Rodolfo Meoño Soto. Don Rodolfo Meoño Soto es filósofo, es especialista en epistemología, teorías críticas y derechos humanos, licenciado en filosofía, máster en educación y doctor en derechos humanos y desarrollo. Académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, en esa institución ha sido director de diversas dependencias, extensión de filosofía y letras, el programa de educación continua del Instituto de Estudios Latinoamericanos, actualmente es coordinador de la maestría en derechos humanos y educación para la paz. Es y ha sido docente de las maestrías en estudios latinoamericanos, relaciones internacionales y en bioética, así como en el doctorado interuniversitario en ciencias naturales y desarrollo. Tiene numerosos artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras y sus últimas publicaciones son el Derecho a la Educación, Políticas y Perspectivas, editado por la Asociación de Educadores de Turquía, entre otras publicaciones varias. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que me permite estar acá compartiendo algunas rápidas reflexiones esta mañana en torno a la necesidad, la pertinencia de una nueva ley de radiocomunicación en Costa Rica. Voy a hacer algo que siempre critico, que es el karaoke académico, dada la brevedad del tiempo, porque leeré lo que está ahí, pero creo que está con letra muy pequeña. No sé si pudiéramos… Perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero por aclarar es que los artículos sancionatorios contenidos en la iniciativa del MISIT, que le ha ganado merecidamente el mote de la ley Mordaza, no provienen de la legislación internacional, particularmente latinoamericana. Argentina, Perú, Bolivia, México, Venezuela, Ecuador, España, que se han mencionado, pero también otros países europeos, Canadá, etcétera. Otras cosas sí, sí provienen de esas legislaciones, como ha sido señalado en el foro de Canartel. Elementos novedosos en relación con la ley de radio de 1954. La agencia promotora del Estado, la función social de la radiodifusión, el reconocimiento de Estado multietnico y pluricultural, la concentración, la pluralidad y la diversidad de medios, la diferenciación y clasificación de servicios de radiodifusión. Esos sí son elementos novedosos que, en muchos casos, son tomados de legislaciones internacionales del derecho comparado. En realidad, dichos nuevos aspectos, que en efecto se toman, a veces burdamente, del derecho comparado, aparecen con leyes que armonizan, claro, cada una respondiendo a un contexto particular, las legislaciones nacionales con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que los propios Estados suscriben. Provienen de esfuerzos locales y nacionales, que desde un enfoque de derechos humanos, buscan el respeto, protección y garantía de los derechos contenidos y adquiridos por los Estados asignatarios de las declaraciones, los pactos y los convenios internacionales, entre ellos Costa Rica. El propósito, construir una sociedad inclusiva, no discriminatoria, más justa y solidaria, con equidad de género y reconocimiento de las diferencias étnicas, culturales, funcionales y etarias. Sin embargo, la Nación consigna como resultado del foro de Canatel que el reconocimiento de ser un Estado multietnico y pluricultural no se ha desarrollado en el país, desconociendo, como ya nos comentaba la señora Bosa, que en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la incorporación constitucional de dicho reconocimiento ya ha sido acogida por la Asamblea Legislativa en primer debate y sólo espera su aprobación en un segundo debate. Igualmente, en la corriente legislativa se encuentra el proyecto de ley sobre derechos culturales, elaborado por el Ministerio de Cultura y Juventud en un amplio proceso de consulta nacional durante la Administración Chinchilla. El problema reside en que en el momento de la aprobación de la Ley de Radio, 1954, sólo se contaba con la Declaración Universal de Derechos Humanos y no con la diversidad de declaraciones, pactos y convenios, ni con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Ni siquiera se habían suscrito los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, ni la Convención Interamericana, ni los múltiples instrumentos de no discriminación, reconocimiento e integración. En realidad, las sanciones propuestas por difusión de contenidos de prensa en el borrador del MISIT son tomadas de la ley en vigencia, como señalaba la señora Bosa. El proyecto de MISIT no, comillas, deja por fuera la legislación vigente, sirve comillas, como quiso plantearse en el foro de Canartel. El atentado, comillas, contra la libertad de prensa y de expresión, comillas, mediante la censura de contenidos, está presente en la ley vigente. Por eso, la necesidad de modificar. Traje como ilustración el artículo 16, donde a las difusoras comerciales sólo pueden transmitir producciones comerciales y las otras no pueden difundir. Ese artículo 16, después vamos a ver las sanciones que tiene, igual en el 17, que resulta absolutamente prohibido, la transmisión, en el B, la transmisión o circulación de noticias falsas, señales o llamadas de alarma sin fundamento. En el CHE, el uso del lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres. En el D, usar el lenguaje injurioso que perjudique el honor e intereses personales. Yo creo que muchas personas y algunas organizaciones que adversaban una nueva ley y que antes hablaban de conservar la de 1954, de repente lo que pasó es que ahora cambian de posición, porque ahora leyeron la vieja ley de 1954. Esa ley mordaza, la que tenemos desde 1954. Vean el artículo 23, ahí señalé, lo que resalté no quedó ahora, pero vienen las sanciones para las prohibiciones contenidas en el 16, en los casos de incidencia, la licencia se cancelará por 15 días en la primera oportunidad, por un mes en la segunda y hasta por seis meses en cada una de las sucesivas infracciones. Vean ahí cómo igual se sanciona el CHE, igual que las violaciones al artículo 16. En el caso del B, la pena de multa. En el caso del D, la pena de arresto de 50 a 500 días o multa de 100 a 1.000 colones. Y vean, al final de ese artículo 23 se establece, leo textualmente, los propietarios, empresarios y directores de las empresas de radio y televisión o quienes los representen, así como quienes usen el tiempo de esas empresas para radiodifusión, tienen la obligación ineludible de vigilar las radiodifusiones y proceder con previsión y prudencia al hacerlas y al permitir el uso de sus medios informativos a personas ajenas a la empresa. Para evitar la comisión de delitos contra el honor de las personas. Ellos serán penalmente responsables. Lo que sorprende es que las cámaras y la CIP no se hayan pronunciado al respecto en todas estas décadas. Dichas sanciones se amparan en una obsoleta doctrina jurídica de los delitos contra el honor, la cual afortunadamente ha sido superada de los años 60 y 70 en América Latina con la doctrina O'Connor, que restringe la presunción de delitos de injurias y calumnias en los medios de comunicación a la comprobación de real malicia. Comilla, la histórica defensa de la libertad de expresión que ha caracterizado Costa Rica, una expresión de Claudio Paulillo, de la CIP, se explica porque la ley de radio solo está en el papel. Lo cierto es que la ley vigente ya permite lo que se le atribuye únicamente a la iniciativa de MISID, comillas, la posibilidad de sancionar contenidos divulgados en la prensa en detrimento de la libertad de expresión y el régimen abierto de opinión pública existente en Costa Rica. ¿Por qué se requiere de una nueva ley de radiodifusión? Por una parte, para cumplir con los principios de derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicos internacionales y en la armonización consecuente de la legislación nacional. No discriminación, inclusión social, acceso a la información, derecho a la comunicación, derecho a beneficiarse de los desarrollos científicos y tecnológicos, como la televisión digital, por ejemplo, derecho al desarrollo, derechos de integración, reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, que por ejemplo se expresa en la nueva política nacional de derechos culturales. Y en particular, por el enriquecimiento del propio derecho a la libre expresión a partir de la doctrina desarrollada por el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el principio de la indivisibilidad de derechos. Los derechos están interrelacionados y son interdependientes. En consecuencia, hoy en día, no podemos hablar del respeto a la libertad de expresión sin protección y garantía del acceso a la comunicación social para toda la ciudadanía. Derecho a la comunicación que debe garantizarse tanto para medios comerciales como para medios de servicio público y medios comunitarios. Por ejemplo, los pacientes de VIH SIDA pudieron acceder al cóctel en Costa Rica por un fallo de la Sala Constitucional porque no es posible respetar el derecho a la vida sin garantizar el acceso a los servicios de salud, al derecho a la vida. Igual, no es posible actarse como hacemos de la libertad de expresión en Costa Rica sin reforzar continuo y permanentemente el derecho a la comunicación de toda la ciudadanía. No es que yo pueda expresarme como me dé la gana en la cantina o en el comedor de mi casa. Pero, por otra parte, de aplicarse la ley vigente, las estaciones de radio y los canales comerciales de televisión tendrían que modificar sustancialmente toda su producción y programación. Por eso es que la ley de radio del 54, con sus reformas del 67 y 74, está solo en papel. Vean el artículo 11. Los programas de radio y televisión deben contribuir a elevar el nivel cultural de la nación. Elevar el nivel cultural. Los programas nacionales e internacionales. Ahora, vean en ese mismo artículo 11, lo que se plantea en el B, en el C, perdón, de los anuncios comerciales filmados que proyecta cada estación de televisión o sala de cine cada día, solamente el 50% podrá ser de procedencia extranjera. Al cumplir un año de vigencia, al cumplir dos años de vigencia del artículo, es del 74, este porcentaje será del 40%, y al cumplirse tres años, únicamente del 30, del 30. Vean en el caso del F, el número de programas radiales y radionovelas grabadas en el extranjero, no podrá exceder el 50% de la totalidad. El G, el número de programas filmados o grabados en videotape en el extranjero, no podrá exceder el 70% del total de programas diarios que se proyectan. Al cumplir esta ley, cinco años de vigencia, el porcentaje será únicamente el 60%. Así, como ustedes verán, efectivamente, la ley nacional de radio vigente actualmente, por un lado, es una ley mordaza, de ahí provienen los contenidos de la propuesta del MISIR, desacertadamente introdujo el MISIR en su iniciativa, y por otro lado, ese intento de protección, promoción de la producción nacional, no se ha reflejado en la programación de las radios y las televisoras. Efectivamente, no podríamos hablar, no podríamos decir, salvo excepciones en medios, sobre todo de servicio público, no podríamos decir que la producción nacional eleva el nivel cultural de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a don Rodolfo Meoño Soto, por su participación en esta mesa redonda, porque es necesaria una nueva ley de radio y televisión para costumbre. A continuación, contaremos con la participación del señor Enrique Villalobos. Don Enrique Villalobos es abogado de periodismo, graduado de periodismo en la Universidad de Navarra, y abogado de notario en la Universidad de Costa Rica. Trabajó como redactor en diarios costarricenses como La Nación, La República y La Pública Libre. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACU, y de la Universidad Estatal a Distancia Unión. Señor rector, señor representante de la UNESCO, distinguido público, compañeros de mesa. En estos días hemos asistido a un parullo inmenso sobre un pretendido borrador de una nueva ley de radio y televisión, y se han ensañado en contra del tema de llamando la ley Mordaza, y se ha invisibilizado otros temas importantísimos que requiere, sobre los que se requiere legislar. Como han dicho antes, parte de lo que se anunciaba ahí, de que se podría, se pondría en vigor, es lo que ya existe, pero en realidad es como letra muerta, eso tiene mayor importancia. En este país, sobre todo, lo que se refiere a materias de injurias y calumnias, está regulado por el Código Penal, y si uno quiere exigir un derecho de rectificación, respuesta a la ley de jurisdicción constitucional, ya lo establece. Así es que ya, entrar a regular el contenido, no tiene sentido, ya hay leyes que lo hacen. Y en cuanto a esa nueva adición, que le pusieron a ese borrador, de que si en dos veces, en un año, se incurría alguna falta, pues se cerraba, podía cerrarse un medio, eso sí es una tontería, y realmente, y el manejo que hicieron, tanto del viceministro, como la ministra, de esa materia, que incluso el viceministro dijo, que ni siquiera había leído el borrador, o sea, increíble. Tal torpeza de manejo político, de un tema tan importante, yo, les juro que yo nunca la había visto en Costa Rica, de primera vez. Pero, pasando a, ¿por qué se requiere una nueva ley? Este, me gustaría, decirles que, lo que voy a decir, se está basado, en lo que dice la constitución política, en la ley, 8642, que es la ley que se aprobó en el 2008, y, 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 y también, sobre, el derecho a la información, que es aquel, ya lo han dicho, derecho, o potestad, que tenemos todas las personas, de buscar, recibir, y difundir información, por cualquier medio. La constitución política, dice que, que el Estado, es el dueño de las, del espectro radioeléctrico, que puede ser explotado, por el Estado, o por, por particulares, mediante, una concesión especial, y aquí, me, me interesa mucho, y, señalar que es, tiempo limitado, eso es, muy importante, lo del tiempo limitado. La ley de, telecomunicaciones, por supuesto, que, que define más cosas, pero lo que me interesa, es destacar, que, habla, que el espectro radioeléctrico, es un bien de dominio público, y, y entre sus objetivos, está, optimizar, uso de acuerdo, con las necesidades, y posibilidades, que ofrezca la tecnología, esto, lo vamos a ver a continuación, porque, hay algo que es, de vital importancia, y que el Estado, no puede, ignorar tal cosa, son las posibilidades, que va a brindar, lo que se llama, el apagón, analógico, pero, vayamos primero, por las concesiones, este, esa ley, regula todo, el tema, de, cómo es que se concede, las, la, la posibilidad, de explotar, una, una, frecuencia, de, de, frecuencia de radio, televisión, o de celulares, y que dice, que será otorgado, por, el Poder Ejecutivo, mediante un proceso, de concurso público, y además, estos, contratos, que se firmen, entre el Ejecutivo, y las empresas, o los particulares, tienen que ser, refrendados, por la Contraloría General, de la República, a efecto, de darle transparencia, a este acto, muy importante, el tema, de que todo, sea legal, y transparente, yo les quería, mencionar, algo interesantísimo, hasta el momento, todas las frecuencias, de radio y televisión, que se han otorgado, en el país, todas, han sido, a dedo, han sido, pagando, favores políticos, o por amiguismo, ninguna, frecuencia, de radio y televisión, ha sido, otorgada, por medio, de una licitación, pública, y me podrían decir, bueno, es que esa ha sido, la tradición, en Costa Rica, no, resulta, que ya hay, un precedente, estupendo, en el país, y fue, que la ley, esta, de telecomunicaciones, estableció, que las frecuencias, se iban a, otorgar, mediante, un concurso público, y en el gobierno, de Laura Chinchilla, se sacaron, a concurso, dos frecuencias, de celulares, y participaron, varias empresas, y, las empresas, claro, de México, y Movistar, de España, concursaron, y, y pagaron, ciento, setenta, millones, de dólares, por el derecho, a explotar, esas frecuencias, durante, veinticinco años, no, por tiempo indefinido, veinticinco, y que va a pasar, cuando, se cumplan, los veinticinco años, pues, caduca, la concesión, y se saca, de nuevo, a licitación pública, así se hace, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo lado, civilizado, así se hace, con las frecuencias, podrán, de nuevo, participar, en ese concurso público, Movistar, y claro, pero, van a participar, otras personas, otras empresas, así es que, es la primera vez, que en el país, se paga, realmente, un precio justo, por el uso, de las frecuencias, la ley, dice que, esta ley, del 2008, que lo más, que se da, es 15 años, y por un máximo, de 25, mediante prórrogas, pero, no indefinidamente, la ley, de radio actual, esta que nos, convoca, resulta, que, que decía, la ley, dice, que se prorroga, año con año, automáticamente, no da un plazo, de caducidad, o sea, puede ser, forever, para siempre, el regalo del ejecutivo, el regalo del ejecutivo, en esta ley, del 2008, ¿cuál fue? El artículo 29, dice, los servicios, de radiodifusión, y televisión, continuarán, rigiéndose, por lo que dispone, la ley, del 1758, del año, el año 54, ¿por qué digo yo, que es un regalo? Bueno, porque fue a cambio de, recordemos, que fue la administración, de Oscar Arias, y se estaba, debatiendo, fuertemente, en el país, la aprobación, o no, del tratado, libre de comercio, fue tan importante, ese tema, que se hizo, por primera vez, en el país, no se ha vuelto, a hacer otro, un referéndum, y prácticamente, la mitad, casi la mitad, de la población, 51, lo aprobó, y 41, dijo que no. Entonces, el gobierno, Oscar Arias, tuvo el apoyo, masivo, de los medios, electrónicos, y no solo, no solo los impresos, para aprobar, el tratado, libre de comercio, pues, es mi, es mi opinión, obviamente, don Oscar Arias, no diría, que fue así, pero mi opinión, fue que, ya que, que a cambio, de ese apoyo, masivo, al tratado, libre de comercio, pues, les dio ese regalo, de una ley, que prácticamente, no regula nada, es más, en esa ley, del 2008, se derogaron, 14 artículos, de la ley, de radio, y dejaron vigentes, con algunos cambios, solo, 13 artículos, o sea, lo que quedó, de la ley, de radio, televisión, por favor, señores, es un cascarón, horrible, es un cascarón, que solo da privilegios, a los, a los poseedores, o dueños, de las frecuencias, no les, prácticamente, esas obligaciones, que ponen ahí, ridículas, de que, no dar señales, al enemigo, en tiempos de guerra, por favor, esas, eso era, la crisis, que había, en los años 50, con, contra Somoza, y los calderonistas, que estaban refugiados, en Nicaragua, y entonces, yo me imagino, que parte de eso, era, el ambiente, en la época, pero hoy en día, solo, y, 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 hicieron un reglamento, a la ley de radio, en 2004, y, ¿saben qué? Para que no se molesten, los señores, propietarios, de los medios, para ir a pedir, año con año, la prorroga, de la concesión, se la dieron, de una vez, por 20 años, automáticamente, se las prorrogaron, 20 años, todos los estudiantes de derecho, saben, de las primeras clases, que se aprende uno en la facultad, que por medio de un reglamento, no se puede modificar la ley, y, y, para mi asombro, cuando la gente afectada, de gente que no toleró eso, que por medio de un reglamento, se modificara la ley de radio, acudieron a la sala constitucional, y la sala constitucional, rechazó, el recurso, yo me quedé, asombrado, ¿dónde está lo que estudiamos en la facultad? Pero bueno, ese es el tema, de, de, de este regalo, y por supuesto, si yo gano millones, de dólares al año, por concepto publicidad, ¿por qué voy a querer yo, que me cambien ese, idílico, marco, en que no tengo, casi ninguna obligación, claro, obviamente, hay que pagar el 30% del impuesto a la renta, mandaría que no se pague, el impuesto a la renta, pero, pagar por el uso de la frecuencia, nada, señores, en el año 54, no había FM, en radio, no había televisión, cuando surgió, la televisión, y la FM, no se paga nada, porque la ley, no lo previó, solo se paga, hasta la increíble suma, terriblísima suma, de 3 mil colones, al año, a los, de las frecuencias, frecuencias, de onda media, y en onda media, en este país, nadie la escucha, eso es lo que paga, un, eh, dueño de una, emisora, de AM, FM, y televisión, no paga nada, Costa Rica, es el único país, del mundo, y me gustaría, que alguien, me lo rebata, en donde, los concesionales, de frecuencias, de radio, FM, y televisión, no pagan nada, por su uso, ese artículo, ya les dije, irrisorio, de los 3 mil colones, y, y por medio, de un reglamento, obviamente, no se, claro, cuando, cuando este reglamento, era a favor de ellos, que les concedió, 20 años, la prórroga, si sirvió, pero cuando el ejecutivo, ha hecho, un decreto ejecutivo, para subirle la tarifa, inmediatamente, acuden a la sala, y dicen, ah no, por medio de un decreto, un reglamento, no nos pueden imponer impuestos, los impuestos, solo por ley, y efectivamente, entonces, no hay forma, de cobrarles nada, y hoy en día, en que el ejecutivo, está, y me alegro, que esté Don Botón, aquí, que el ejecutivo, está, necesitado, de ingresos, frescos, para paliar, el gravísimo, déficit fiscal, que tenemos, en el país, aquí está una fuente, sana, ya vimos, que Movistar, y claro, pagaron, 170 millones de dólares, imagínense, lo que podría, significar, una frecuencia, de televisión, solo para darles, un datito, aquí tengo, una hoja, de Canal 7, lo que cobran, por tarifas, prácticamente, dos millones, de colones, por 60 segundos, en tiempo, a una cuña, con una cuña, Canal 7, paga, cualquier tipo, de impuestos, que haya, vigentes, que son, que no pagan nada, por el uso de frecuencias, pagan, por las, lo que llaman, enlaces, que es, la emisora de radio, que saca, la señal de audio, y va al ir a su, por ese enlace, pagan, medio millón al año, una cosa así, o sea, que con una sola cuña, le sobra, a Canal 7, para pagar, esos enlaces, y aquí, dentro, en algo, que me interesa, muchísimo, y aquí, el único, la única institución, en este país, que puede resolver, lo que se viene, es el ejecutivo, promoviendo la ley, y la asamblea legislativa, que, le entre a este tema, yo les decía, que en el artículo 7, la ley de comunicaciones, se prevé, la optimización, del aspecto, radioeléctrico, yo afirmo, que el estado, debe legislar, sobre el uso, que se le dará, es lo siguiente, yo, no soy muy técnico, en esto, pero lo que, lo que entiendo, es por ejemplo, en Canal 6, o Canal 7, de esa frecuencia, con ahora, la nueva revolución digital, que va a empezar, en el 2017, de esa frecuencia, puede salir, como era, dividendo, digital, ya me lo aprendí, se llama, dividendo digital, o sea, de que cada frecuencia, puede salir, 4 o 5, bien, entonces, es justo, racional, que el estado, diga, a Canal 7, o a Canal 6, señores, ok, sigan con su frecuencia, del 6 o del 7, pero las otras frecuencias, que van a salir, con esta nueva, modalidad, pues yo me las reservo, y entonces, las saco a licitación, pública, licitación, pública, no a dedo, y las otorgo, a otras personas, y otras empresas, que en aras, del derecho a la información, tienen justa, justo derecho, también, a participar, de este modelo, o de la redifusión, y aquí, no hay ningún atentado, contra la libertad de expresión, al contrario, estamos, optimizando, estamos ampliando, la posibilidad, de, de que más personas, más empresas, participen, en este proceso, informativo, y igual, igual sucede, en la radio, esta sí, verdad, en la radio, en la radio, es lo mismo, que de cada frecuencia, pueden salir más, bueno, ok, entonces, esa, la maravilla, o sea, que, que el reducido espectro, radioeléctrico, que hoy en día, está todo concedido, no hay, prácticamente, ninguna, frecuencia, que esté, vacante, pueden salir, ok, cuatro veces más, o cinco veces más, este es un, aspecto, importantísimo, que, obviamente, va a generar, muchos, muchos debates, yo recuerdo, así como anécdota, una vez que, hace años, que discutimos, en el colegio, periodistas, este tema, de la vigencia, los plazos, de, de uso, de una frecuencia, de explotación, que un, dueño de una emisora, de Cartago, se quejaba, y decía, entonces, que le voy a dejar yo, a mis hijos, este, ahí, o sea, lo veía como un bien, patrimonial, o sea, tener, tener una frecuencia, y hace tiempo, si, ya, ya voy a terminar, nada más, para señalar, que, que he tenido, mucha relación, con el ICER, Instituto Costa Ricense, de Educación Radiofónica, hace una labor, estupenda, educativa, tienen 15, en realidad, tienen solo dos frecuencias, y es lo que yo siempre, he dicho en este país, que se puede, usar, inteligentemente, las frecuencias, como este es un país, muy montañoso, ninguna, emisora de radio, puede tirar su señal, a todo el país, necesita repetidoras, entonces, una misma frecuencia, por parte del ICER, se usa, en Guanacaste, por ejemplo, y la misma frecuencia de radio, se usa, en la zona sur, y no hay interferencia, porque las montañas, lo impiden, eso es, actualmente, un uso inteligente, de las frecuencias, y, y, al hablar de esas posibilidades, que salen del, de la reforma del 2008, de la ley esta, y, y, el apagón tecnológico, de, no, analógico, es la cosa, y va a ser, el reino de lo digital, entonces, se puede, aprovechar más, para beneficio, de la sociedad, que haya más emisoras, y, y nada más, cierro con, decirles que, que otro tema, que me ha interesado a mí, es el tema, las cableras, supongo que la mayoría de nosotros, tenemos suscriptos, suscripciones, a la televisión por cable, esas compañías, andan por lo libre, en este país, es una gozadera, o sea, nadie, les regula, nada, y además, usan, los postos, los postes, públicos, por decir así, los postes, de la compañía nacional, de fuerza y luz, y los postes, del ICE, los usan, para hacer su negocio, y, y no digamos, nada, de la televisión, que se recibe, por satélite, sky tv, nada, nada, la regula, en Estados Unidos, por ejemplo, en estados, donde tienen, televisión por cable, por supuesto, me imagino, que es en todo lado, les exigen, por lo menos, que incluyan, a, a, telenoticeros, nacionales, yo sé, que Tigo, y, cable color, y otros, cable, ponen canal 7, canal 11, pero, yo estoy pensando, sobre todo, en Guanacaste, o en, San Carlos, que se obligue, a esas pequeñas, empresas, de cable, que por lo menos, pongan, algo, nacional, que sean las noticias, por lo menos, porque todo lo demás, es enlatado, y, si ustedes viajan, por América Latina, algo, que los, que he comprobado, es que, prácticamente, los latinoamericanos, desde México, hasta Argentina, vemos, la misma, programación, satelital, o sea, que todos vemos, las mismas películas, y las mismas series, y, y cuesta encontrarse, algo nacional, y entonces, vean, señores, no estoy hablando, de censurar a nadie, estoy, hablando, de incluir, la producción, de noticias, locales, y con eso, cierro, perdóname, que me extendí, gracias. Muchísimas gracias, a don Enrique Villalobos, por su participación, a continuación, la presentamos, a la señora Andrea Alvarado, Andrea Alvarado, es productora audiovisual, y es periodista, es profesora, en la escuela, de ciencias de la comunicación, en la Universidad de Costa Rica, y actualmente, se desempeña, el puesto de fiscal, del colegio, de periodistas, Andrea. También trabajo, en el canal UCR, de la Universidad de Costa Rica, orgullosamente. Muchísimas gracias, por la invitación, bienvenidas, y bienvenidos. Lo primero, que quiero decir, es que lamento mucho, el día de hoy, el fallecimiento, de don Eduardo Galeano, una de las voces valientes, de nuestra América Latina, que descanse en paz. La discusión, sobre una nueva ley de radio y televisión, es una deuda impostergable, y desde el colegio de periodistas, nos sentimos muy conformes, de ver que tantos, y tan diversos sectores, están mostrando interés, en este tema. Ya conocemos, del trabajo, de otras iniciativas, como el Proledi, como la Red Mica, personas como don Enrique, que han estudiado este tema, durante tantos años, y ojalá que, que deje de ser, una discusión, de unos pocos grupos, y se convierta, en una discusión nacional. Como ya se ha, mencionado anteriormente, la ley de 1954, ha sido mutilada, como lo decía don Enrique, también, y es omisa, y es obsoleta, y ha dejado, en manos de los gobiernos, de turno, la reglamentación, que a mi juicio, también ha sido excesiva, porque, como también lo explicaba, don Enrique, no puede ser, que por vía reglamento, se elegible, cuando la ley, tiene tales omisiones. Eso ha sido, una costumbre, en este país, y ha sido, una costumbre, que si uno revisa, la historia, de esa reglamentación, se ha encontrado, un reglamento, tras otro, tras otro, y tras otro. Inclusive, quiero contarles, que, cuatro días antes, de que Laura Chinchilla, dejara, su gobierno, tenía listo, un nuevo reglamento, adivinen, sobre qué, sobre ley, de radio y televisión. Ahí estuvimos, en la oficina, del ministro de la presidencia, don Carlos Roversi, insistiéndole, junto con el Proled, y otros sectores, ahí estuvimos, como colegio de periodistas, diciéndole, a don Carlos Roversi, este reglamento, es inconstitucional, y desde la sociedad civil, y las organizaciones, no vamos a permitir, que lo firmen, sin que sea discutido, públicamente, pero ya estaba, listo. Así que, se sabe, por eso se reglamenta, que hay estos vacíos legales. La Ley General de Telecomunicaciones, del 2008, de la que ya se habló, deja intactas, esas mismas omisiones, y realmente, no viene a solucionar, los problemas de fondo, que tiene la ley, de 1954. Voy a mencionar, muy brevemente, los informes, de la Contraloría, como antecedentes, que se hicieron, en el 2012, y 2013, donde se habla, de subutilización, se habla, de desorden, en el uso, y la administración, del espectro, radioeléctrico, en Costa Rica. Esos informes, son muy claros, yo creo, que toda la ciudadanía, debería leerlos, donde además, le ordena, al MISID, a través de la SUTEL, que investigue, la situación, de este preciado bien. Además, le dice al MISID, que a más tardar, el 31 de julio, del 2014, tiene que tener hecha, una legislación, que por supuesto, no se cumplió, los plazos, quiero decir. Los informes, de la SUTEL, se hicieron, y tienen fecha, de inicio del 2014, sin embargo, la información, que emanaron, esos informes, fue declarada, confidencial, aunque ustedes, no lo crean. Y esos informes, se hicieron públicos, hasta bien adentrado, el año 2014, cuando fue precisamente, el Semanario Universidad, de la Universidad de Costa Rica, que obtuvo, esta información, porque ya había sido, varias veces negada, a diferentes sectores. ¿Qué dicen, estos informes? Resumiendo, dice que la mayoría, de las concepciones actuales, no cumplen, con la cobertura, que les fue otorgada, que generalmente, se otorgó, a nivel nacional, dice que hay, una gran concentración, de medios de comunicación, en el Valle Central, y que hay zonas, provincias, de nuestro país, que no alcanzan, cobertura, ni siquiera, de un 15%, para la radio, y la televisión, en algunos casos, como por ejemplo, Limón, digamos, a nivel de, de cobertura radiofónica, no llegan, a un 10%, entonces, hay frecuencias, que no se utilizan, también lo dijo, la Contraloría, entonces, no es cierto, el argumento, que se ha dado, en los últimos, qué sé yo, 20 o 30 años, de que no hay espacio, resulta que, como bien decía don Enrique, en este país, no se otorgan, las concesiones, como debe ser, con un régimen, concesionario justo, sino que se otorgan, a dedo, o por decreto ejecutivo, entonces, ahora, cuando el MISIT, saca una ley, que de repente, dice, que para radios comunitarias, se pueden hacer, concursos directos, resulta que eso, es terriblemente, violatorio, del marco regulatorio, de este país, uno dice, bueno, interesante, verdad, que el argumento, se utilice, para un lado, pero para otro, no, entonces, hay otro elemento, que como colegio de periodistas, hemos señalado, y nos interesa mucho, y es que, todas estas zonas periféricas, al valle central, que no, no están cubiertas, por los actuales medios masivos, deben ser, reasignadas, y compartidas, a otros sectores sociales, eso no se hace, y eso se hace, en todas partes, es decir, si un medio, que tiene, legalmente, su derecho, de transmitir, comercialmente, o no, o sin fines de lucro, si no cubre, con el mandato, que tiene su concesión, de cobertura, porque no la puede compartir, como decía, don Enrique, el ICER, tiene 15 emisoras, comunales, o culturales, más bien, transmiten, casi todas, bajo una sola frecuencia, compartida, porque no puede funcionar, esto para, para otros concesionarios, porque para el ICER, funciona, porque fue un decreto, ejecutivo, pero la ley actual, del 54, no faculta, hacer eso, decir, el Estado, una vez más, no cumple, con su obligación, de administrar, adecuadamente, un bien, que nos pertenece, a toda la ciudadanía, y habría que preguntarse también, ¿qué pasa con el derecho, el derecho a la comunicación, de todos estos sectores, alejados del área metropolitana, que no tienen medios de comunicación, y su derecho a la comunicación? Eso se debe regular, en una nueva ley de radio, Costa Rica debe ser respetuosa, de los convenios internacionales, de derechos humanos, que también ya se han citado, porque hablar de comunicación, también es hablar de derechos humanos, la comunicación, es un derecho de doble vía, y es un derecho, que no solamente tenemos, las y los periodistas, sino que es un derecho, también de la ciudadanía, de recibir información, y de emitir información, y yo le agregaría, de tener medios de comunicación, pero implica también, la pluralidad y la diversidad, como decía doña Giselle, y como lo ha expresado, muchas veces la UNESCO, tenemos el deber legal, como Estado, de regular y administrar, adecuadamente, el espectro radioeléctrico, porque además, así nos comprometimos, con el convenio, de la Unión Internacional, de Telecomunicaciones, ratificado por la ley 8100, firmado en 1992, cuyo artículo 44, y voy a citar, solo una parte, para no cansarles, dice, los miembros, procurarán, limitar las frecuencias, y el espectro utilizado, al mínimo, para obtener, el funcionamiento, satisfactorio, de los servicios, necesarios, sigue, el mismo artículo, en su inciso 2, en la utilización, de bandas de frecuencias, para las radiocomunicaciones, los miembros, tendrán en cuenta, que las frecuencias, y la órbita, de los satélites, geoestacionarios, son recursos naturales, limitados, que deben utilizarse, de forma racional, eficaz, y económica, es evidente, que con la ley, de 1954, no se está haciendo, de ninguna, de estas maneras, hay que citar, también, que Costa Rica, firma el pacto, de San José, en el año 1969, y que es un artículo, que se utiliza mucho, para la defensa, de la libertad de expresión, y pensamiento, pero yo lo voy a, argumentar hoy, un poquito diferente, el artículo 13, dice, no se puede restringir, el derecho de expresión, por vías, o medios indirectos, tales como, abusos de controles oficiales, o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres, y aparatos usados, en la difusión de información, entonces, uno podría, extrapolar, de este artículo, el exceso de controles, violenta la libertad de expresión, todo el mundo está de acuerdo, nosotros, obviamente, como colegio de periodistas, también, pero la ausencia, o la omisión, de legislación, si limita, la libertad de expresión, de ciertos sectores, también es violatorio, la libertad de expresión, y eso, es un argumento, que tenemos que defender, como ciudadanía, como periodistas, y como población, en general, si el Estado, no cumple con su deber, de tener una legislación, actualizada, también está limitando, la libertad de expresión, de la población, bueno, y un ejemplo, de ello, por ejemplo, es que, en el 2008, el Estado, otorga, por concesión, por decreto ejecutivo, una concesión, para la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, para que tengan, un canal de televisión, y no se ha cumplido, y el Estado dice, le dice a la UNED, que no le puede dar una concesión, porque no hay espacio, y la SUTEL saca un informe, que dice, que hay más de 10, concesiones de televisión, que no están siendo utilizadas, entonces, ¿se violenta, o no se violenta, la libertad de expresión? Los dejo, a su juicio. Otro tema, que quiero tocar, es que, la radiodifusión sonora, y televisiva, a pesar de que nuestro país, se utiliza mayoritariamente, para fines comerciales, es una actividad, de interés público. He escuchado, en estos días, argumentos, en eventos, y en medios de comunicación, criticando, que la legislación, propuesta por el MISIR, considere, que este es un servicio, de interés público, pero por supuesto, que es de interés público, eso, no debería, ni de ser cuestionado, la importancia, que reviste, la comunicación, y no es que esté defendiendo, el proyecto del MISIR tampoco, porque ahora, en estos días, como que uno habla, inmediatamente, polariza, la discusión polariza. Nosotros, jamás estuvimos de acuerdo, y lo expresamos así, de los artículos, que sancionaban, o que regulaban, el control de contenidos, en la propuesta del MISIR, pero señalamos, otros elementos, que no han sido, mencionados, ni discutidos, y que deben, también ser llevados, a la discusión pública. Lo que estoy queriendo decir, es que la importancia, que reviste la comunicación, a través de las ondas hercianas, sobrepasa intereses particulares, y debe estar orientada, al bien común. Que la radiodifusión, sea de interés público, no quiere decir, que es una actividad estatal, eso también lo escuché, por ahí, un día de estos. No tiene nada que ver, con que sea, una actividad, exclusivamente estatal, sino que todas las modalidades, de radiodifusión, son de gran importancia, para la sociedad, y deben ser protegidas, y promovidas por el Estado. Y quiero dejar bien claro, porque, por eso que decía antes, de que la discusión, últimamente, tiende a polarizarse mucho, que no se está hablando, de que no existan, medios comerciales, aquí nadie está diciendo eso. Yo no he escuchado, a ningún sector, diciendo eso. La actividad comercial, es también de suma importancia, y debe seguir existiendo, pero debe existir, a la par de otros medios, debe existir, a la par de medios públicos, y de medios comunitarios. No se trata, de que se le envidie, a ciertas cadenas, que tienen mucha audiencia, o a ciertos programas, como también lo escuché, un día de estos, de un radiodifusor, en una emisora de radio. Qué bien, que les vaya bien. Pero la discusión, no es esa, o sea, no es, que les vaya bien, a unos y a otros no. La discusión, es que la pluralidad, debe ser un principio, para la distribución, del espectro radioeléctrico. Se trata de que coexistan medios, de diferente naturaleza, y no principalmente, o solamente, comercial, que es, el panorama, que tenemos, en Costa Rica. Otro tema, que preocupa, es la concentración, de medios. No me voy a referir, a eso, porque ya, se refirió, doña Gisela, anteriormente, pero, es un, es un hecho, que Costa Rica, como el resto, de América Latina, está ocurriendo, un fenómeno, de acaparamiento, de concesiones, en manos, de unas pocas empresas. Y eso, así lo ha dicho, la Relatoría Especial, para la Libertad de Expresión, de la OEA, es, preocupante, si los medios, son controlados, por un reducido número, de individuos, eso, eso implica, un serio obstáculo, para el funcionamiento, de la democracia, y yo creo, que eso también, hay que decirlo. Finalmente, quiero abordar, un tercer tema, a propósito, de todas estas discusiones, que se han dado, en estos días, y, es el hecho, de decir, que, para justificar, que no se necesita, una nueva ley, decir, que las radios comunitarias, son herramientas, ideologizantes, o ideológicas, y yo creo, que hay que decir, que no hay nada más, lejos de la realidad. ¿Qué son las radios comunitarias? Esa es una discusión, muy interesante, que tenemos que dar, desde la academia, desde la sociedad civil, y desde todos los sectores. Según el periodista, Manuel Chaparro, estas emisoras, se definen, básicamente, por su carácter participativo, desde el que tratan, de aportar insumos, a las comunidades, en las que se asientan, para construir ciudadanía, y una cultura de vida, más cercana, a nuestras necesidades, reales, de progreso humano. La radio comunitaria, está orientada, a satisfacer, las necesidades de comunicación, de una comunidad, o un colectivo. Son medios construidos, desde una concepción horizontal, en los que el equipo humano, y la comunidad misma, establecen las pautas, de funcionamiento, y las orientaciones, para actuar, procurando la articulación social, y el desarrollo humano. No hay, o sea, no podría argumentarse, que son herramientas estatales, porque entonces, no son radios, o medios comunitarios. Una característica principal, es que mantengan autonomía, y que sean gestionadas, por grupos sociales, o por comunidades organizadas. Nunca, hasta donde yo conozco, ha sido diferente, las radios comunitarias. Y si hay algún país, que no, que las esté usando, como herramientas ideológicas, tampoco es una afirmación, que se pueda extrapolar, a cómo funcionan, las radios comunitarias, en toda América Latina, en toda Centroamérica, en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en muchos países, que tienen sistemas, de radios comunitarias, muy fuertes. Son medios, cuyo fin no es el lucro, pero que no tienen, por qué ser necesariamente pobres. Ustedes dirán, que esta definición, es un poco utópica, ¿verdad? Esta definición, de radios comunitarias. Pero yo tengo que contar, brevemente, una experiencia personal. Yo, desde el 2001, y hasta el 2003, recorrí Centroamérica, como parte de un proyecto, de la Asociación Mundial, de Radios Comunitarias, y de la Asociación Latinoamericana, de Educación Radiofónica, que se llamaba, Centroamérica en Sintonía. Y fui, personalmente, a las comunidades, y visité, las emisoras de radio. En Guatemala, hay una red, fenomenal, que se llama FEJER. En El Salvador, hay una red, que se llama ARPAS. En Nicaragua, hay un montón de emisoras, de la Asociación Mundial, de Radios Comunitarias. Y que funcionan, no solamente en zonas rurales, también en la zona metropolitana. Y yo puedo decir, que me enamoré, de la idea, de que en Costa Rica, tengamos radios comunitarias. Solo Costa Rica, y Panamá, en Centroamérica, no tienen emisoras comunitarias, legalmente constituidas. Hay que mencionar aquí, que están, las emisoras del ICER, que en algunos casos, cumplen una función, de medios comunitarios, y que deben ser fortalecidas. Deben ser fortalecidas. Y sin duda alguna, no deberían funcionar todas con una sola frecuencia, deberían tener más frecuencias. Deberían poder generar sus propios recursos, y no depender siempre de una sola instancia. Hay que fortalecerlas, y es una excelente iniciativa. Pero hay que crear más. Hay que crear más. Y yo me niego a pensar que la creación de radios comunitarias compita o lesione en nada el ejercicio de la radiodifusión sonora y televisiva comercial. Ese análisis, o pensarlo de esa manera, yo creo que no es bueno para el debate, y que tampoco es justo para quienes actualmente, en otros países, trabajan por las radios comunitarias. 50 años tiene Australia de tener uno de los sistemas de radios comunitarias más fuertes del mundo. Les invito a que lo estudien. Una nueva ley de radio y televisión, tal como lo hemos dicho desde el Colegio de Periodistas, no debe regular contenidos ni limitar la libertad de expresión. Debe crearse a partir de la participación de todos los sectores, de la misma ciudadanía, porque este es un tema que nos atañe como ciudadanía. Finalizo diciendo que ojalá la discusión se fortalezca, ojalá que quienes están más escépticos y escépticas con todo lo ocurrido en estos días y con justa razón, busquen o busquemos más información, participemos del proceso de discusión que ya se ha abierto y demostremos que somos una democracia madura y que, aunque la población tenga puntos de divergencia o que disienta, pero que se sienta y discute y analiza a profundidad con argumentos, ya no a la sombra de lo que ocurre en otros países. Este tema requiere una discusión de alto nivel y aquí estaremos para tenerla. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Andrea Alvarado por su participación y también a las personas que nos acompañan esta mañana acá en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, así como a quienes nos acompañen a través de la señal de Canal 15, Canal UCR y del programa Onda Unedo. A continuación, la última expositora de esta etapa de esta mesa redonda es la señora Catalina Montenegro. Ella es comunicadora, integrante de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, la red MICA y es también coordinadora del programa Onda Unedo. ¿Qué tal? No, no se escucha. ¿Te pasamos esto? Bien, exponer al final es un privilegio porque cada vez estamos más acompañados y acompañadas en esta discusión y quisiera compartir algo que es personal. Hablar sobre libertad de expresión en este país da mucho miedo. Cada vez que nosotros preparamos una conferencia o una entrevista tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que vamos a decir y pensar en todas las posibilidades de tergiversación de cambio de discurso, de acomodo de nuestras palabras a mecanismos que tapan una discusión de fondo que hay que dar. El movimiento social por el derecho a la comunicación cada vez es más grande. Es un movimiento donde hay académicos, periodistas, personas que trabajan en derechos humanos, medios alternativos, personas de medios de servicio público y como movimiento tenemos muchos años de estar reflexionando sobre el tema de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Cada vez que hemos intentado colocarlo en la agenda nacional nos han pasado cosas muy interesantes que de alguna manera desdibujan la discusión de fondo que hemos tratado de plantear esta mañana. Por ejemplo, en el 2012 hablando de las radios piratas, ahora hablando de una supuesta ley mordaza, dejando de lado todas las discusiones que estamos planteando en este espacio. Como un movimiento que no representa los intereses ni del Estado ni de los empresarios nos sentimos en la obligación de velar por el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de la ciudadanía. En ese sentido, obviamente que hemos hecho investigación, que hemos revisado legislaciones a nivel mundial que como ya se planteó aquí, la mayoría de estas legislaciones incorporan sistemas de radiodifusión sonora y televisiva diferenciados como los comunitarios y los de servicio público están regulados por ley. En la mayoría de los países democráticos está regulado el cobro de un canon diferenciado, hay mecanismos para autorcar de manera transparente mediante licitaciones, concursos públicos, las frecuencias. Ya hemos hablado muchísimo, yo traía todos los datos que nosotros hemos ido recapitulando, tal vez Joana puede irlos pasando, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que se ha ido hablando aquí, digamos, algunas de las fuentes que nosotros hemos utilizado para definir y plantear lo que hoy voy a presentar brevemente, que es nuestro proyecto de ley, tienen que ver con los informes de utilización del espectro, costarricense AM y FM del 2013, con el Atlas, que la SUTEL sacó sobre AM, FM y Televisión, con el informe de ocupación de frecuencias y servicios de radiodifusión, con el informe de la SUTEL del 2012, del 2013 y el reciente de febrero del 2014. Estos datos, ¿verdad?, que podemos seguir, Joana, concretan cosas que preocupan, ya se han mencionado algunas. Una es la concentración de información que surge desde el gran área metropolitana. El 88% de la información a la que los costarricenses tenemos acceso está producida en el gran área metropolitana, ¿verdad? Por otro lado, vamos a ver qué datos nos han dado, más del 90% de las radios no cubren ni la mitad del territorio nacional. Esto es del informe de la SUTEL del 2014 que el año pasado salió a la luz pública. Esto quiere decir que prácticamente la mitad del país no tiene acceso a la información a través de la radio NFM, pero de la mitad que sí tiene acceso, el 90% de la información que recibe es desde el gran área metropolitana. Esto quiere decir que está centralizada, esto quiere decir que la relevancia de los medios comunitarios en un país como Costa Rica es realmente indiscutible, ¿verdad? también en el caso de las frecuencias de AM sabemos que el 60% de las concesiones se utilizan para repetir contenidos de frecuencias de FM y hay un ejemplo que es el de una emisora en FM que repite su contenido en 7 frecuencias de AM y luego no hay espacio en el espectro radioeléctrico. Esto es subutilización de un bien que es del Estado que nos pertenece a todos que tiene que estar regulado. Eso ya no lo vamos a seguir discutiendo. Estamos de acuerdo incluso en sectores empresariales, políticos, etc. Este es el momento, esta es la oportunidad y por primera vez el gobierno se atreve a plantear algo sobre su rol que ha tenido y que se le ha recordado en reiteradas ocasiones que tiene que asumir y es el rol de regular un bien que es escaso y estrategia. Por esta razón meto la cuña nosotros vamos a presentar el proyecto de ley participativo de radio y televisión o ya lo presentamos a la comunidad nacional pero lo vamos a presentar a la asamblea como una ley de iniciativa popular porque nos parece que el espectro radioeléctrico al igual que la propuesta de ley de aguas y la ley de guía silvestre es un bien de todos como el agua como el arco iris como el aire y tiene que estar regulado garantizando los derechos de la ciudadanía. Vamos a ver del total de emisoras el 102 el 102 son el total de AM y FM solo 7 no son comerciales ni religiosas dentro de estas 7 se encuentran las dos frecuencias del ICER ¿verdad? que transmiten de manera singular aunque sean 15 emisoras uno solo puede sintonizar una por región ¿verdad? y hay algo importante que hay que aclarar y es que transmiten con 100 watts de potencia esto quiere decir que solo cubren por ahí hay un mapa adelante el 30% del territorio nacional entonces aquí un argumento que también se utiliza es que ya existe el ICER ¿para qué más emisoras comunitarias? después también habría que investigar qué es una o sea plantear o por lo menos en nuestro proyecto de ley está definido claramente qué es una emisora comunitaria y algunas de las cosas que define es que es una emisora que tiene que responder a los intereses de la comunidad y que tiene que tener mecanismos para tomar decisiones representativos ¿verdad? en este caso cuando hemos intentado colocar el tema ya lo mencioné ha sido bastante difícil también quisiera referirme al artículo 3 que se derogó en el 2008 de la ley general de telecomunicaciones que es el que establecía que las concesiones deberían estar en manos de capital costarricense al menos que no fuese menor al 65% ¿y por qué traigo este artículo? porque en la cotidianidad en la práctica el 71.4% de las frecuencias de televisión están en manos de empresarios mexicanos es decir de 7 canales de VHF que son los del 2 al 13 5 están en manos de un concesionario privado y de capital internacional vale la pena decir que este tipo de concentración transnacional plantea severos dilemas para las democracias como el caso guatemalteco donde una empresa es dueña de todas las concesiones de canales de televisión y de radio que son comunitarias en el caso de Nicaragua la mitad son de una empresa y la otra mitad son de la familia que gobierna ese país ¿verdad? entonces el tema de la transnacionalización de la concentración es un tema delicado y sobre el cual los empresarios costarricenses deberían estar pronunciándose con preocupación y también apoyando que se establezca una ley que también proteja los derechos de los empresarios y de la ciudadanía costarricense ¿verdad? hay datos que uno puede también traer a esta discusión ¿verdad? ya lo que lo dijo don Guillermo ¿verdad? ¿cuánto paga un concesionario este concesionario que tiene la frecuencia de televisión ¿verdad? paga 167 mil colones al año por el uso de esta frecuencia y que recupera en 5 segundos de pauta ¿verdad? eso se puede corroborar en las tarifas que están en la nación por ahí las puse perdón que están en internet del 2013 ¿verdad? hay una serie de irregularidades que la Contraloría y la Procuraduría han venido planteando que tienen que ver con traspasos por ejemplo quiero traer solo el caso de Radio María que salió publicado en La Nación el 31 de mayo del 2001 que dice que la emisora fue subarrendada por 150 millones millones de colones dinero que pasó de empresario a empresario sin beneficiar a la ciudadanía ¿verdad? el tema de los modelos de radios comunitarias y públicas coexistiendo con emisoras comerciales exitosamente implementados desde en el caso de Canadá 1936 en el caso de Australia que ya mencionaron desde 1975 y porque es novedoso el caso de Australia hoy siendo tan viejo porque establece que por cada 50 mil habitantes hay una emisora de radio comunitaria por ejemplo en el caso de Francia que mencionó la panelista que nos acompañó por internet de Finlandia de Suecia de Gales puedo mencionar muchos ejemplos sin mencionar uno solo relacionado con las leyes sudamericanas de nuestro continente en el caso de Holanda por ejemplo está estipulado por ley la reserva del espectro de un 5% para emisoras educativas 25% para informativas 20% para culturales 25% para entretenimiento y 25% que son libres es decir países absolutamente digamos bueno que digo liberalizados tienen leyes que garantizan el derecho humano a la comunicación la pluralidad la diversidad etcétera ¿verdad? en Costa Rica por ejemplo si lo comparáramos con el caso de Australia si agarráramos las 15 emisoras del ICER ¿verdad? sin contar mucho el tema de cobertura que ya mencioné habría una emisora por cada 104.500 habitantes bastante distinto que el caso australiano ¿verdad? Sudáfrica recientemente aprobó una ley que establece mecanismos para la existencia de los diferentes tipos de radiodifusión también muchas leyes que podríamos nosotros traer aquí a colación pero a mí me interesa hablar de la ley participativa de radio y televisión ¿verdad? esta ley está basada en 14 principios y contiene 6 capítulos 66 artículos muchos de los principios son los que mencionó doña Gisela al principio de esta conferencia ¿verdad? yo les invito a que la lean está en el sitio web leyderradioitele.org es una ley que garantiza plenamente el ejercicio del derecho de toda persona a comunicar sus pensamientos sin censura previa por cualquier medio y también el derecho a recibir y difundir información de toda índole garantiza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información de todas las personas incluyendo las que trabajan en los medios de servicios audiovisuales garantiza la determinación y la libre selección de contenidos producción y emisión de programación de conformidad con las obligaciones que como servicio de interés público son inherentes esta ley participativa de radio y televisión prohíbe la censura previa las interferencias presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión opinión o información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual sonoro televisivo esta ley define la radiodifusión en sus distintas modalidades establece las tres ¿verdad? establece una reserva del espectro radioeléctrico con la recuperación de frecuencias que está distribuido en 50% para comerciales vean que es bastante conservadora si la comparamos con otras legislaciones por eso viable posible 30 para medios comunitarios y 20 para medios de servicio público fomenta la existencia y el desarrollo de la mayor cantidad posible de emisoras de radio y televisión con una programación variada que brinde espacio a múltiples voces que existen en la sociedad incentiva el desarrollo de la producción radiofónica y audiovisual nacional y establece mecanismos para incentivar la inversión en la producción nacional específicamente de carácter cultural y educativo aquí tenemos datos también de ACAM de cuánta música nacional se pauta en los medios comerciales y si alguien viene a decir que poner cuotas de programación nacional es regular contenido por favor que levante la mano y lo diga porque lo que estamos haciendo son acciones afirmativas que fortalecen la producción nacional la identidad nacional el mejoramiento de las condiciones laborales de los propios periodistas y comunicadores de este país y quien quiera tener un canal de televisión una emisora de radio para no poner producción nacional que se vaya a otro país ¿verdad? Esa es mi opinión personal no está en la ley pero digamos así más o menos lo sustentamos esta ley además está articulada con toda la legislación y obligaciones del estado establecidas en los instrumentos jurídicos ya aprobados los convenios internacionales ratificados aquí se han hablado que imagínense que el artículo 13 de la convención es llamado pacto de San José porque se firmó en este lugar en este país y no puede ser que en el país donde lo firmamos no seamos capaces de tener una legislación coherente con lo que ahí nosotros nos comprometimos como país a proveerle a la ciudadanía como el respeto de sus derechos define también esta ley un marco institucional para la aplicación define las roles y funciones de los órganos encargados de hacerla cumplir el régimen de competencias norma lo que concierne al uso y aprovechamiento del espectro de forma racional y eficiente también el ámbito de regulación de nuestra ley es parecido o el mismo que el de la propuesta de ley del MISIR que es la televisión abierta y gratuita sabemos ya lo hablamos aquí también porque se dio en los ejemplos que dio don Enrique que el espectro radioeléctrico no solo carga lo que tiene que ver con radio y televisión también con telefonía celular con telefonía inalámbrica en hogares todo eso está fuera porque ya está legislado por la ley general de telecomunicaciones donde recordemos el artículo 29 establece que lo referente a radio y televisión se siga regulando con la ley de la que quisiera dejar de hablar muy pronto ¿verdad? esta ley que estamos proponiendo la ley participativa de radio y televisión establece claramente el destino del canon como se reutiliza para el fortalecimiento de otras modalidades de radiodifusión esta ley establece varios artículos que tienen que ver con como se va a fortalecer el surgimiento de estos otros medios que la gente nos dice bueno pero si en esta comunidad no hay capacidad para producir bueno igual el espectro se tiene que reservar y el estado tiene que sub digamos tiene que reutilizar los cobros de canon que se utilizan en la actividad comercial de radiodifusión sonora y televisiva para fortalecer otros medios exoneración de impuestos capacitación ¿verdad? y esto está muy claramente determinado porque no basta con solo hacer una reserva del espectro también tiene que haber vehículos y mecanismos que aseguren que la ciudadanía realmente pueda accesar a esta diversidad de medios también establece plazos de asignación de frecuencias ya se comentó aquí que por más de 60 años el estado costarricense no ha tenido mecanismos para otorgar de manera legal una frecuencia el caso de la UNED ya se cerró la Defensoría de los Habitantes lo cerró con la última contestación oficial del MISIR diciendo no hay espacio en el espectro radioeléctrico una institución que tiene en su primer artículo de creación un artículo que dice que haga educación a través de los medios de comunicación masiva si en Costa Rica una institución que por ley tiene asignada una frecuencia de radio y televisión no puede tener acceso ¿qué comunidad? ¿qué grupo de ciudadanos? ¿quién va a tener acceso a una frecuencia? ¿y cuáles van a ser los criterios? eso sí está establecido en el proyecto de ley para la asignación de frecuencias es decir ¿cómo se hacen los concursos públicos? ¿cómo se hacen las concesiones directas? ¿cómo se renuevan concesiones? y uno dice o los medios grandes o masivos dicen ¿pero cómo? ¿entonces que van a cerrar medios? no el tema de concurso y de plazos tiene que ver con mecanismos para que el Estado pueda fiscalizar si los medios están cumpliendo con la función que dijeron cumplir si están cubriendo el territorio que se comprometieron a cubrir y pueden volver a concursar es decir la idea es que los medios tradicionales se mantengan más bien vemos con preocupación lo que pasó por ejemplo con Radio Reloj que era una institución mediática que la gente le tenía un afecto que fue una emisora que quebró y terminó vendiendo su concesión a otro consorcio empresarial porque las presiones que tienen los medios nacionales de capital nacional frente a esta concentración mediática y estos consorcios empresariales que de manera muy rentable hacen un producto y lo pautan en toda Latinoamérica por las más de 60 frecuencias de FM que tiene el caso de la que me refiero es alpa visión ¿verdad? la ley entonces por eso asigna plazos ¿verdad? plantea obligaciones éticas y sociales de la radio y difusión de los concesionarios y del Estado en acuerdo con los instrumentos de derechos humanos vigentes ¿verdad? y quiero cerrar invitándolos a que la lean que lean la propuesta al igual que la propuesta del MISID es una propuesta que aún no ha sido llevada a la corriente legislativa y en ese sentido es en el caso de nuestra ley una forma el hecho de recoger las 150.000 firmas que se necesitan para poder presentarla es una forma también de poder poner este tema en la mente de cada persona costarricense porque derecho que no se conoce es derecho que no se exige mucha gente nos dice pero ¿cómo? existen otras modalidades de radiodifusión que no sean solamente la comercial en este proceso por dicha cada vez estamos más acompañados y acompañadas ojalá que luego de este foro ustedes tomen posición y que puedan usar los datos que están disponibles en el sitio web de nuestra campaña más medios más voces también el Proledi tiene datos hay investigaciones que están disponibles a que ustedes lean y se actualicen y tengan su propia posición gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Catalina vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas vamos a recibir varios comentarios preguntas ustedes tengan a bien hacerlo antes de darle la palabra a la primera persona que nos solicite participar y no lo entiendan como que quiero desmotivar la participación quiero informarles que hay un cafecito ahí afuera entonces en cuanto hagamos digamos este cierre podemos también ir a tomarnos un cafecito que debería ser un almuerzo pero ha estado tan interesante y tan extendido que bueno eso es lo que tenemos no sé si hay alguna persona por acá la señora que desconozco su nombre y a mi izquierda Mauricio Herrera Silvia Carbonel el señor de apellido Coto y Cisca Raventos en ese orden lo recuerdan porque yo no muy bien agradecerles a las personas que han participado y se han esforzado por brindarnos esta oportunidad que espero que solo en costa de caballero no solo en costa de caballero perdón señora perdone que la interrumpa podría regalarnos por favor su nombre María de los Ángeles Contreras Jiménez ya mucho gracias lo que han expuesto no he escuchado quien es el responsable de lo que se diga en una emisora de radio me parece que cuando habló el señor el señor Meoño dijo que es la empresa la responsable pero yo anduve haciendo gestiones para una situación personal y me aplicaron la ley del peloteo ¿verdad? en unas partes me decían que que era el locutor incorporado o no al colegio de periodistas otros me decían que era el director del programa las emisoras ponen una cuña una advertencia de que la empresa no se hace responsable por lo que se va a decir y por lo que se dijo en un programa yo no sé si eso lo han contemplado en la nueva ley luego aquí en Costa Rica igual que en otros países hay un algo entre comillas que hace que no se cumplan las leyes en lo financiero en lo ambiental en lo penal etcétera entonces lo que hay lo que queda de la ley del 54 o lo que haya si no se cumple que es lo que hace que no se cumple y que es que seguridad podemos tener de que una nueva ley se va a cumplir gracias muchísimas gracias doña María de los Ángeles le cedo la palabra a Mauricio Herrera vamos a hacer una sola ronda y después una sola ronda de respuestas Mauricio sí muchas gracias buenos días Mauricio Herrera de Semana de la Universidad de la Universidad de Costa Rica dos consultas muy concretas el ICER en la actividad que organizaron las cámaras empresariales fue puesto como el ejemplo de que en Costa Rica ya hay emisoras comunitarias y culturales y demás mi pregunta es basta con el ICER y porque es el ICER usado como ejemplo para rebatir estas reformas y en segundo lugar si se avanzara en el necesario o en la necesaria creación de emisoras comunitarias en el país tanto en radio como en televisión como se resolvería el tema del equipamiento y funcionamiento un poco en estos ámbitos uno hace la broma de que en televisión también en radio cada estornudo es de millones de colones ¿cómo se implementaría? que no basta solamente con tener el acceso a una frecuencia sino que exista toda una logística y un mecanismo de financiamiento gracias muchísimas gracias Mauricio Silvia Carbonell unirme también a la felicitación por la organización de este conversatorio y agradecerle a Canal 15 y a UNDA UNED por transmitirlo en principio se hace difícil o a mí se me hace difícil hacer preguntas cuando realmente aquí todas las intervenciones y los argumentos que se han dado tienen un gran fundamento y por tanto es difícil discutir con alguien que no está presente que no ha aceptado una vez más la invitación que le hemos hecho a poder conversar a poder debatir a poder confrontar opiniones así es que lamento muchísimo que las cámaras empresariales no hayan aceptado esta invitación de algo que podría haber sido muy provechoso para este debate nacional necesario e impostergable en mi calidad de docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva pero también como directora del posgrado del programa de comunicación y sobre todo de la maestría en comunicación y desarrollo para el cambio social el tema que hoy nos ocupa ha sido un tema de estudio y de debate porque precisamente la situación del derecho a la comunicación como pilar y fundamento de la construcción de ciudadanía que asegura la defensa y el desarrollo de la democracia en nuestro país desde ese estudio y ese debate se desprende precisamente la necesidad de una nueva ley de radiodifusión que de alguna manera cubra los derechos las necesidades y las expectativas de las y los ciudadanos a través de la desconcentración de los medios de comunicación para dar voz a las y los diversos actores sociales creo entonces que insisto no sé a quién le puedo formular una pregunta y que realmente me responda desde otra perspectiva que no sea la mía lamento de nuevo como les digo que los representantes de las cámaras empresariales no estén aquí es cierto que realizaron su foro pero ahí tampoco no hubo la posibilidad de hacer esta contraposición de opiniones insisto creo que los argumentos que han ido dando todos los panelistas de este conversatorio son argumentos fundamentados son argumentos no simplemente de carácter ideológico sino fundamentados en datos en estudios que nosotros también hemos hecho lamentablemente insisto solo insistir insistir y pedirles de nuevo a los operadores comerciales que ninguno de nosotros estamos en contra de que ellos puedan tener su espacio en el espacio radioeléctrico sino todo lo contrario simplemente ampliar y garantizar esta democracia que tiene que ser plural y diversa muchísimas gracias muchísimas gracias el don Fernando Cotto si a raíz de mi trabajo como sociólogo de la caja costarricense de seguro social en el área de salud de buenos aires pues tuve la oportunidad de tener pues un contacto muy estrecho con las emisoras comunitarias que son dos en ese cantón y que me imagino que utiliza cada una una de las dos frecuencias que existen ¿verdad? pero mi percepción es que la radio bruca es más potente que la radio buenos aires aunque tal vez puede ser que es más oída buenos aires porque se oye en el en el centro del cantón en el casco urbano donde hay mucha gente ¿verdad? aunque hay una gran población dispersa y buenos aires es la emisora de los territorios indígenas de el bloque norte que es el bloque tradicional en donde están hay varias lenguas que si bien ya están como reculando ¿verdad? más el 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 cabecar que el peribri lamentablemente no a nivel nacional el cabecar está muy fuerte allá en en Talamanca y en Turrialba bueno pero yo quisiera argumentar que el Icer hace una buena labor y que definitivamente fue muy favorable siempre el enlace con la caja costarricense del seguro social para hacer programas de salud y para promover lo que es la doctrina de los derechos culturales todo lo relativo a la coordinación entre la medicina del orden público y la natural que nunca se ha podido realizar verdaderamente en Buenos Aires por la reticencia la resistencia al cambio y la tontería que hay ahí en el área de salud de Buenos Aires los médicos que son reacios porque piensan que a las parteras les van a quitar el trabajo ¿verdad? o sea una cosa que uno dice que que cosas se ven en este país entonces me parece interesantísimo esto que ustedes estén y lo que están hablando allá de de este proyecto último me parece muy valioso y que el ICER creo que sí es muy abierto y me incorporaron a mí varias veces en eventos hasta académicos y creo que eso sí me gustaría que el doctor Villalobos se refiriera a si es posible que esto se esté dando ahí en Buenos Aires de que haya una emisora más potente que otra y que hay una barbaridad también ya para terminar que la emisora de Buenos Aires en vez de dedicarse más a programas culturales y en las lenguas propias que hay gente que sí maneja las lenguas y son lengua materna hablantes que la emisora cada vez hay menos programas y en la programación de Radio Buenos Aires se ha vuelto una emisora casi que así populachera ese es el problema muchas gracias muchísimas gracias don Fernando a continuación me había pedido la palabra doña Cisca Raventós bueno yo estoy aquí en calidad ciudadana quiero agradecer la mesa por lo que ha aclarado y lo que ha dado de información y salgo con con la idea clara de que todo este escándalo que se armó sobre la ley Mordaza en realidad habla de la ley que tenemos entonces eso genera como como una enorme inseguridad ciudadana de lo que se recibe de parte de los medios verdad que no nos han dicho nada de eso que se han escandalizado frente a a este famoso borrador y que yo creo que genera muy malas condiciones para la participación para la política y para vivir en sociedad es decir si una tiene medios que le mienten sobre verdad algo es decir que arman un gran escándalo sobre algo que existe desde hace más de 50 años realmente estamos en problemas entonces yo quisiera preguntar digamos algo que no ha quedado claro en la discusión que es que es este borrador que está generando el gobierno verdad por qué salió por qué salió a circular en qué estado está digamos si se pudiera hacer como rápidamente o si después lo pueden hacer ustedes por otro por otro medio cómo se vincula eso con los esfuerzos que han estado haciendo ustedes desde hace más de 10 años en la universidad de costa rica y en y en la uned y cuáles son los criterios que tienen sobre la nueva legislación y si además de la de la ley esta que va por iniciativa popular que señala que nos expuso catalina si existen otros esfuerzos de legislación para regular el espacio porque lo que me preocupa es que lo que dijo Ana es decir que finalmente lo que hacen estos escándalos es torpedear la necesidad de regulación verdad y la necesidad de una nueva regulación que que hay en términos de nueva regulación y si no se puede decir ahora porque ya son pasadas las dos si lo pudieran hacer en algún medio muchísimas gracias hay una pregunta del facebook de la campaña del derecho a la comunicación de David Smith y dice de aprobarse el borrador del proyecto del MISI cuáles serían los siguientes pasos para que la asamblea legislativa lo apruebe como ley de la república cuánto tiempo podría tardar podría ser sometido a consulta de la sala 4 muchísimas gracias María Fer el reto para los expositores vamos a empezar en orden inverso empezando con Catalina Andrea Enrique Don Rodolfo y Giselle es hacer un cierre muy breve de pocos minutos y tratar de contestar algunas de las de las preguntas que se nos ha planteado este es el orden más cruel ay mentira vamos a ver algo que nos interesa muchísimo como movimiento social por el derecho a la comunicación es el tema de la independencia de los medios entonces a lo largo de todo el texto que nosotros estamos presentándole a la ciudadanía se establecen mecanismos para que la toma de decisiones sobre cómo otorgar una frecuencia o sobre qué contenido digamos debe tener una emisora de servicio público comunitaria o comercial sea independiente y por qué aclaro esto porque de alguna manera cuando me preguntan sobre el ICER yo tengo artículos para responder que son artículos de la ley que tienen que ver con el fortalecimiento específicamente del ICER o sea desde nuestro punto de vista el ICER es una instancia que hay que fortalecer por ejemplo en el artículo 47 donde hablamos del destino de los recursos un 10% es para el fortalecimiento del ICER y por qué necesitamos tener mecanismos de redistribución también de lo que recupera el Estado por el uso de las frecuencias porque es la única manera de garantizar la autonomía de estos medios en el caso del ICER hay emisoras comunitarias que reciben financiamiento de empresas y eso también tiene que ver con una no independencia es decir el tema de la independencia mediática tiene que ver con que por ejemplo está propuesto en nuestra ley los medios de servicio público sean independientes del gobierno es decir que puedan definir qué programación qué temas poner qué agenda mediática tener que no sea el gobierno de turno quien defina qué se debe informar ahí igual los medios comunitarios tienen que tener independencia y para tener independencia hay que tener recursos entonces todos estos mecanismos que establece la ley de reutilización del cobro del canon tienen que ver con ese sentido ¿verdad? sobre el tema de toma de decisiones está el artículo 9 donde se establece el Consejo Nacional de Radiodifusión ahí hay representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura de obviamente del MISIT ¿verdad? de CONARE representantes de las cámaras y el sector empresarial representantes de los medios de servicio público y de los medios comunitarios también representantes de la sociedad civil además en el tema de fortalecimiento al ICER y a todas las emisoras comunitarias está el tema de exoneración de impuestos y capacitación está establecido aquí hay varios artículos que se relacionan con la iniciativa de digamos fortalecer estos otros medios y ahí se incluiría el ICER ¿verdad? también en el caso del ICER como en el caso del SINAT el tema de la independencia es un tema que hay que plantear en la agenda ¿verdad? qué tan independientes son estos medios del gobierno y a nosotros nos preocupa realmente tanto como a los empresarios el tema de la libertad de expresión pero la libertad de expresión no solo tiene que ver con la no censura de contenidos tiene que ver con la pluralidad mediática con la diversidad mediática y con la democracia de un país espero haber contestado más o menos las preguntas planteadas muy brevemente para responder la pregunta también de las radios comunitarias yo creo que no son suficientes las radios del ICER me parece que cuando uno mira los el mapa que hizo la SUTEL y ve que están incluidas las emisoras del ICER y se da cuenta que por ejemplo la región Chorotega en nuestro país solo recibe 9,59 de cobertura de emisoras de radio y perdón de canales de televisión y que la zona Huetar Norte y Chorotega no reciben más que un 17% de cobertura o la región Huetar Atlántica un 10% pues es evidente que incluyendo las emisoras del ICER no la población de esas zonas no está recibiendo información ni tampoco posiblemente está generando suficiente información es decir ahí con solo revisar esos datos una se da cuenta que que hay población desatendida en términos de comunicación y por supuesto a la par de toda esta población desatendida hay recursos mal utilizados y un montón de profesionales desempleados entonces como que la ecuación es muy fácil de hacer pero muy difícil en la práctica que se entienda por eso necesaria una ley de radio y televisión con respecto a la ley del MISIP yo nada más quería señalar que desde el colegio de periodistas aplaudimos que fuera un proceso abierto que se consultó a un montón de sectores se invitó a un montón de sectores y se nos dijo que era un borrador en todo momento en honor a la verdad hay que decirlo y hay que decir que es una buena práctica que el gobierno de turno ponga a discusión un proyecto de ley obviamente debió el texto de haber sido diferente pero pero es muy diferente a esto que les contaba antes del reglamento oculto que tuvimos que ir a casa presidencial tres días antes de que se firmara o sea uno ve que hay una actitud diferente de discusión sin entrar en el fondo doña Cisca ahora ¿quién lo propuso? el MISIP por una obligación ¿quién lo conoció? muchísimos sectores fuimos a una consulta pública sectores sociales sectores académicos organizaciones gente del mismo gobierno estuvo en esas consultas así que el contenido de ese proyecto de ley se conoció desde hace varios meses y esos artículos que están ahora siendo bastante cuestionados ya se conocían también desde hace mucho tiempo entonces nada más como para hacer la referencia de lo que usted preguntaba bueno hay una pregunta que me la última que hicieron que cuánto tardaría en tramitarse un proyecto de ley bueno eso es impredecible totalmente primero que que primero que el gobierno tiene que nombrar a un nuevo ministro y un viceministro que sean muy valientes y que sepan de la materia retomar lo lo positivo que hay en ese borrador porque hay cosas buenas no no todo es tan mal hecho presentar a la asamblea obviamente los concesionarios de radio de televisión van a estar armados y llenos de asesores para combatir cualquier proyecto que trate de cambiar el estatus quo vigente y y si se aprueba la ley obviamente va a ir en consulta de constitucionalidad a la sala cuarta así es que es un largo camino el que tiene por delante un proyecto de ley pero yo confío en que tarde o temprano se haga la luz y se reforme en esta materia o sea que se legile en esta materia que está tan necesitada de legislación y se llenen tantos vacíos legales como hay actualmente y podamos tener ya un sistema informativo que abarque más población y que satisfaja como hemos visto aquí los grandes vacíos de información en muchas zonas del país que actualmente las emisoras aquí de San José no las atienden así es que por lo menos lo que me satisface es que se está hablando de estos temas durante muchísimo tiempo esto estuvo culto por lo menos se está discutiendo bien que mal algo va a quedar positivo esa es mi percepción de lo que ha habido hasta el momento después de todo este enorme cúmulo de informaciones en los últimos nueve días sobre la ley llamada multas muchas gracias muchas gracias por las preguntas a María Los Ángeles algo que no no aclaré es que esa responsabilidad conjunta estuvo vigente hasta el 2008 no fue aplicada desde en ningún momento en ese sentido si quisiera señalar la gran importancia que tiene para la población costarricense las radios comunitarias en un proyecto de extensión y acción social que llevamos a cabo en la Universidad Nacional en Boruca hace unos años de apoyo educativo tratando de lograr mayor promoción de bachilleres a nivel secundario en la población indígena nos encontramos con que la prioridad para ellos y ellas para la comunidad indígena era recibir capacitación para producción radiofónica interesantísimo y efectivamente logramos un trabajo conjunto con la Universidad de Saskatchewan en Canadá y desarrollamos un trabajo conjuntamente que llevó a aquellos y ellas elaboraran su propio guión y hicieran su propia producción orientada hacia la protección ambiental entonces un ejemplo de esa necesidad social y esos espacios comunitarios tan importantes en cuanto al asunto del borrador de repente uno podría pensar que es como un complot que es como hacerle la jugada al empresariado o sea hacerlo tan mal incluyendo ese capítulo de sanciones es como darle la posibilidad de desboronar sin embargo yo lo que creo es que ha habido un cambio de posición de los empresarios en la medida en que se están dando cuenta de los alcances que podría tener la ley del 54 si es realmente aplicada y entonces ahora están pasando de una posición de no necesitamos una nueva ley a hay que hacer una nueva ley que no sea que no regale plata al Estado a las radios comunitarias que no censure etcétera ahora eso han dicho que no les importaría pagar un poquito más hasta ahora dijeron que no les importaría pagar por el uso de la frecuencia porque hubiera de loco en 60 años si hay un cambio de posición interesante y es un momento en que debemos buscar esa confrontación que hablaba Silvia o sea ese espacio donde podamos debatir con los medios con los propietarios y propietarios de los medios en ese sentido lo que pasa con la forma en que llevó a cabo la consulta del borrador es lo que algunos autores latinoamericanos han llamado y que se ha hecho para otro tipo de iniciativas por ejemplo en educación pasó acá con el plan de educación para todos lo que se llama es la falsificación del consenso o sea llegar convocar a un debate con algo ya armado oímos hacemos catarse el sector académico hace catarse el sector social y después incorporan lo que les dé la gana con planteando como si hubiéramos estado de acuerdo con esos resultados desde ese punto de vista habría que tener cuidado porque realmente el MISID nunca se preocupó por abrir un espacio intersectorial que es fundamental muchas gracias muchísimas gracias bueno creo que ya la mayoría de las preguntas ha tenido una respuesta nada más decir que efectivamente las emisoras del ICER cumplen una función fundamental en las comunidades nuestras a pesar de que la misma naturaleza jurídica con la que nace el ICER no es propiamente denunción de radios comunitarias la ley que ratifica el convenio del gobierno de Costa Rica con el principado de Liechtenstein no es precisamente que es una red de radios comunitarias sino más bien la llama radios culturales pero en esencia son radios educativas porque la misión esencial que le establece es de educación a distancia o sea un apoyo a la educación formal eso no significa que no cumplen una misión esencial en nuestras comunidades que hay que fortalecerlas pero que no son suficientes nosotros necesitamos incorporar en el marco jurídico la noción de radios comunitarias que no necesariamente como lo decía Andrea es decir suscribe a comunidades geográficas que no son necesariamente medios de comunicación pequeños y pobres son en realidad dentro de la noción de pluralidad que hablábamos ahora es esa necesidad de que existan actores que respondan a intereses contrapuestos a los que ya previamente existen y son dominantes en una sociedad entonces en ese sentido si es necesario reconocerlas jurídicamente y si es necesario darle sostenibilidad financiera y vía mecanismos de independencia frente al poder político y frente al poder económico eso para señalar en segundo lugar decir con relación a la pregunta de Cisca que en todo esto si bien hay una propuesta borrador del MISID que tiene muchas objeciones muchas observaciones podría aquí llevarnos toda la tarde pues señalando punto por punto la gran reacción que se ha dado en los medios de comunicación más que por el capítulo de sanción a contenidos que de alguna manera reproducen no en su literalidad pero sí mayoritariamente el sentido de la ley del 54 es un intento por deslegitimar la posibilidad de que en Costa Rica se inicie un proceso amplio de discusión de una nueva ley de radio y televisión esa es mi percepción creo que sin duda los argumentos de que hubo un capítulo como esto lesiona la libertad de expresión y de información tiene sustento lo dijimos en las primeras talleres de consulta se lo dijimos al MISID no hay que incluir regulación a contenidos no es un tema que debe estar en una propuesta de ley de este tipo pero nos parece que ese discurso altisonante de los últimos días en los medios de comunicación no se remite no se reduce a la preocupación de que se limite la libertad de informar la preocupación es otra bueno muchísimas gracias por su participación damos así por finalizada esta mesa redonda de por qué es necesaria una nueva ley de radio y televisión de Costa Rica y los invitamos a pasar por este que hace almuerzo que les tenemos acá preparado gracias gracias gracias